Fútbol Americano, un podcast exclusivo de Fútbol. ¿Cómo están? Siempre es un gusto saludarles, pero hoy me levanto con una amplia sonrisa para darles la bienvenida el día después de Navidad, un día que siempre es especial, que siempre es diferente, en el que siempre hay que estar alegres, contentos, y optimistas. Fútbol Americano no se detiene, no para, es, por supuesto, y ustedes ya lo saben, el único producto de Fútbol que vale la pena, el único que se mantiene trabajando intensamente en estas fechas, y aunque como ustedes ya pudieron escuchar, mi compañero José Ramón, ya que está dañado física, mental, y emocionalmente siendo un profesional, aquí se presenta, pasa lista, y los va a saludar a continuación. José Ramón, ¿Cómo estás? Feliz Navidad. Feliz Navidad, José Pablo, José Pedro, la verdad es que mira, ayer amanecí muy contento, abriendo regalos, siendo el papá del año, y ahorita como soy el ídolo de la casa, güey, entonces me desperté este temprano, empecé a armar algunas cositas, este, a jugar con mis hijos, me jeté también un rato, güey, mientras mi hija, mientras mi vieja se quedó armando más pistas, sí me tuve que ir a jeté un ratito, güey, porque me desvelé en Navidad, ahí fallé un poco como padre y como esposo, lo aceptó, pero bueno, estaba esperanzado, ilusionado, porque aparte le pedí a Santa, yo no le pedí, o sea, no me regaló nada, y lo único que le pedí, ya te había platicado, es el Super Bowl, y ya de pasadita que ganaban ayer, güey, ¿No? Pero, pero eso, eso, eso no lo pusiste en tu carta, porque aquí la carta que hiciste pública hablaba solo del Super Bowl, o sea, uno no puede estar agregando chingaderas de última hora, Santa Claus tiene muchas cosas que hacer, cabrón. Yo creo que fue por eso, o sea, él ya sabía desde meses atrás lo del anillo, el Super Bowl, y sí, recientemente fue cuando le dije, oye, pues écheme la mano, una victoria para el partido de ayer, y ahora que no lo vio, entonces vamos a perdonarlo, pero me siento, es de las primeras navidades en las que medio le pego al frasco, tantito. Ok, ¿en Nochebuena o en Navidad? En Nochebuena, en Nochebuena, ayer no tomé nada, este, y sí me siento dañadón, güey, ¿tú le, le pegaste o no? Pues todo tranquilo. Fíjate que, ¿sabes qué? Yo, yo exageré en, en la cantidad de eventos previos a la Navidad, güey, o sea, como tú sabes, pues no vivo en México, entonces venimos a México y pues de pronto se aparecen algunos amigos, entonces, ¿por qué no? El miércoles fuimos a una cena, creo que ya medio platica esto, pero el miércoles fuimos a una cena, nos corrieron del restaurante, de ahí nos fuimos a un bar, nos corrieron del bar. El jueves, pues el jueves trabajé, pero pues terminé, después del Thursday Night, grabamos el programa del viernes, entonces acabé tarde. El viernes, pues decidimos ir a ver a otros cuates a su casa y jajaja, dos de la mañana me acosté, y el sábado se nos ocurrió con los mismos amigos, el miércoles, ya en la peda, ¿no? Con los cuates estos de, fíjate, tenemos un chat de cuatro parejas, creo que somos los únicos cuatro matrimonios de toda la zona fifí, del sur de la ciudad, que a nuestra edad no se han divorciado, porque el pedo de ahora es divorciarse y andar en el pinche desmadre, ¿no? O andar en el pinche desmadre y luego divorciarse, pero ahí nos mantenemos unidos en ese chat, güey, estamos como en una fortaleza, como en una cueva, tratando de evitar las fuerzas del mal. Entonces, en esa fiesta del miércoles dijimos, pues vamos a hacer una comida con chavos, ¿no? Este, el sábado, va, chingón, un día antes de la nochebuena, ¿por qué no, cabrón, no? Entonces, puta, nos juntamos, son, este, cada uno aporta tres chavos al grupo, entonces eran nueve chavos, este, tres matrimonios, porque uno de esos matrimonios se fue fuera del país, porque mi amigo Manuel, ya sabes, ese güey, se ve que, este, pedos no tiene de ningún tipo, se fue un mes de vacaciones, el cabrón, ¿no? Pero los otros, este, que son a toda madre, nos juntamos, y a tu amigo le comisionaron dos cosas, cabrón, pero también, si ya ven cómo soy, ¿pa' qué me invitan? Me dicen, tú traes el alcohol, uno, y el karaoke, cabrón. Entonces, yo me cargué del alcohol, que obviamente no faltó, y me encanté, me cargué del karaoke, que pues, de por sí la perra es brava, y luego la pedrean. Tuvimos que cortar casi, casi de manera violenta, güey, llamar a la autoridad a las once de la noche, porque si no, güey, no hubiéramos llegado ninguno a nuestra cena noche buena. Entonces, ya, güey, ya para noche buena, yo ya estaba en horas extras, y ayer en Navidad le platicaba ahorita, Fede, antes de que llegaras, de plano, güey, vinieron a comer aquí los familiares de mi esposa, sí saludé, sí bajé, sí de abrazos, pero con el pretexto de la NFL, güey, me coloqué aquí en un sillón en posición horizontal a ver partidos, y mandé a la chingada a la familia de mi viaje. Espero que hoy no pase yo a formar parte del grupo de los divorciados. No la he visto hoy en la mañana, este, ayer no estaba molesta, ni mucho menos, pero luego toma tiempo en, 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 ¿cómo se llama? Oye, pero eso es una falta grave, güey. La verdad, o sea, me extraña, güey, que después de treinta años de, de, o más de treinta años, si no me equivoco, de relación, güey, tengas los huevos para hacer eso. Yo llevo quince, y ahora porque están en mi casa, güey, digo, vino la familia de mi esposa y la madre, puse la tele, pero nunca dejé de convivir, digo, tengo una tele también en mi casa, ¿no? Nomás, pero nunca dejé de convivir y de estar, güey, este. No, a mí sí, ayer, ayer sí me aventé, pues, güey, con el pretexto de que es mi chamba, güey, ¿no? Pues me vine acá, bajaba, subía, pero ya a partir de la segunda mitad del de Philadelphia Giants, no bajé ni a despedirme, para que me entiendas, a la chingada, le eché huevos, y bueno, pero hacía mucho que no me sentaba un día completo a ver más de un partido americano con tranquilidad, güey, siempre estoy chambeando, entonces también dije, güey, me lo merezco. Te lo mereces. Entonces estuve, pues, devorando NFL en el día de Navidad, y lamento mucho lo que sucedió, Yaka, este, tú dices que estás dañado, pero supongo que ahora ya el daño tiene más que ver con cuestiones sentimentales que físicas, ¿no? Sí, la verdad es que estoy, estoy dolido, güey, eh, sí y no, ¿va? O sea, no deja de que, pues, es una derrota en temporada regular, no pasa nada, el equipo va a 11-4, es el primer lugar de la conferencia todavía, o sea, no, no es una súper tragedia, güey, ahorita platicaremos del partido y sí, de las intervenciones, todo lo que tú me quieras platicar. Sí. Pero sí, güey, mira, ayer, también te platicaba antes de, de, de entrar al aire, güey, eh, acabó el partido, este, cenó un sushi, güey, así, en chinga, que me trajo mi vieja, me acosté, y mi vieja, güey, totalmente ilusionada, emocionada, y demás por el viaje que emprenderemos a París en algunas horas, que por cierto me puse mi, mira mi, Lecoq. Es lo que te iba a decir, güey, Lecoq Sportif es una de las marcas más icónicas, eh, francesas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo las habré conocido cuando, ¿sabes de qué es de lo primero que me acuerdo? Bueno, obviamente la selección, la selección francesa. Por Argentina. Sí, 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 del Mundial de Argentina, del Mundial de España, pero también mucho de Yannick, ¿no? Aquel tenista de color, de origen camerunés, ¿no? Que me impresionaba mucho por su forma de jugar, que usaba Lecoq Sportif, marcas que no había en México, entonces era así como, puta, yo quisiera una de esas, ¿no, cabrón? Mi pregunta es, este, ¿tú crees que llegando con esa sudadera a París te van a tratar mejor los parisinos? ¿O es una coincidencia? ¿O solo tienes ropa francesa? Es justo también lo que te platicaba, eh, es una coincidencia totalmente. Ahorita cuando me desperté, estuve viendo las hoodies que tenía, las sudaderas, y hace mucho que me ponía esta, y ya cuando me viste, que este pinche yaca mamón, es que, güey, pues, es coincidencia, güey, tengo marcas francesas, italianas, eh, gringas, este, británicas, etcétera, etcétera, y fue coincidencia esta, la francesa, pero bueno, lo que te platicé es, ayer, güey, me estoy ya acostando, y mi vieja, güey, no mames, es que, ¿qué nos llevamos? ¿Y qué maleta? Y, este, ya hiciste la tuya, ya guardaste tu ropa, y la chica, ¿sabes qué? Y yo, güey, viendo videos del partido de ayer, bloqueando gente en Twitter, güey, que, yo creo que ayer rompí récord. Mira, en las, en las tres derrotas consecutivas, habré bloqueado, yo creo que a más de cien personas. Ok. Yo creo que nada más ayer, bloquea unas ciento quince. ¿Cuál es el criterio para bloquear a alguien? ¿Que se burlen de mí? O sea, que digan, ya perdieron los Niners, con eso, bloqueado. No, 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 no. O sea, si me están reportando un poco lo que pasó, no tengo por qué bloquearlo. O sea, pero si le ponen un ja, 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 ya con eso. Chingando a su madre. Güey, esto es punto de bloquear al Buki, güey, y ahorita, y se lo digo otra vez, y le mando este mensaje, porque el Buki se hizo el cagadito en Instagram de mandar un mensaje cuando lleva ya cuántas intercepciones Brock Pordy, y va a ser una putiza, güey, ¿no? Ok. Oye, y al güey, y al güey de los memes de Footblocks Americano que puso unos memes ahí, digamos, ¿ya los viste o no los has visto? También lo vas a, no, mami, pues también lo vas a querer bloquear, güey, y eso que es muy divertido. Pero ayer, pues, se aprovechó un poco la situación para hacerse el cagadito, como tú dices. Va a ser el próximo bloqueado, y le dije al Buki, güey, le dije, cabrón, neta, no lo hagas, güey. O sea, esto no es broma, no lo hagas, no lo vuelves a hacer, porque si no, si te voy a mandar la chingada. Y el güey ya me dijo, no, mames, perdón, no me lo vuelvo a hacer, este buen viaje a París, y feliz Navidad, güey, ¿no? Ok. Ayer bloqueé a varios, y lo que te quería platicar, y también que me ayudes, güey, porque necesito un poco de tu ayuda, la de Pepe Fede y la de los espartanos, que sí comulguen y que sí sean empáticos con mi sufrimiento, güey. ¿Cómo le hago, güey, para dejar de sufrir, güey? Porque sí está culero que al día siguiente te vas a París, güey, con tu vieja, después de años, güey, no tengo un viaje solos, y estoy triste y estoy dolido, y no me puedo dormir hasta las 3 de la mañana, güey, pensando y dándole vueltas, que, ¿por qué? A ver, yo, con toda, este, seriedad, con todo cariño, te recomendaría que veas a un especialista, ¿no? Ok. Que hables, que hables con un psiquiatra, que platiques con él, que abras tu corazón, este, que le transmitas tus sentimientos, que te mande una receta, que te dé un chochito, güey, y eso yo creo que te ayudará. ¿Un chochito de...? Sí, 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 un chocho, un antidepresivo, una pastilla que te ayude para, para la ansiedad, este, mira, ya te pusieron uno de los meones ahí en pantalla, sí, y puso por ahí varios, ahora está muy divertido, este, entonces, yo sí creo que tu problema va, 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 va mucho más allá de una ayuda que te podamos dar en esta comunidad de, de, de espartanos, de pendejos y de compañeros de trabajo, de co-conductores. Mira, cambiando un poco de tema, ¿cuánto dura el, el, el viaje de, de ahí de, es, es vuelo directo de Montreal a, a París, o va a ser escala, o cómo es? No, mames, güey, cabrón, por supuesto, vuelo directo. Ok. Estoy acostumbrado a viajar y viajar bien. Eh, son siete horas. Ah, pues está chingón, rápido, güey, no está tan cabrón. No, de hecho, yo pensé que estaba más cerca, güey, yo pensé que iban a ser unas cinco o seis horas, son siete. Ok. ¿Y quién se encarga del, de, digamos, del, del itinerario turístico, ya estando en París? ¿Eres tú quien ha diseñado los días que van a pasar allá, o es la señora Mónica, que también se ve que es una señora de mundo, viajada, políglota, culta, etcétera? La señora Mónica, eh, vivió en Francia algunos, eh, no, no, no me aconseguió al año, pero vivió en Francia, este, algunos meses, eh, conoce bien el país, conoce bien París, al igual que yo, esta vez es la quinta o sexta vez que voy a París, es una segunda casa para mí, este, pero, entonces, yo pedí recomendaciones, güey, a un, a un amigo francés, un, sí, un colega francés, güey, que tengo aquí en Montreal, y me mandó, güey, puta, cafés, este, para bronchear, este, bares, este, hasta antros, entonces. Oye, oye, algún museito así que se les atraviesa, o sea, porque, güey, todo lo que me estás dando es así como una ruta gastronómica que está toda madre, ¿no? Como, como un, como un recorrido etílico, que, bueno, tratándose de Francia tampoco lo veo mal, pero, no sé, van a ir a alguna galería, algún museito, alguna exposición, alguna pendejadita, sí, o, o ya conocen todos, o qué, pues. No, ya, ya conocemos bien, te, te repito, es como una segunda casa, tanto para mí, como para la señora Mónica, eh, pero platicando decíamos, güey, pues, París, pues, hay que, hay que turistear también, güey, ¿no? Entonces, vamos a ir al Museo de Lou, que es, este, mi museo favorito, eh, de Lou, yo, junto con el Prado, yo creo que son mis museos favoritos, yo soy muy, este, de apreciar ese tipo de, de arte, güey, ¿sabes? De, ese tipo de pinturas, me gustan mucho, ese tipo de esculturas, este, y el Museo de Lou es, es, es uno de mis favoritos, eh, entonces, iremos ahí, mi vieja quiere ir al Museo de Pompidou. Ok, pues, ese es el arte, digamos que el Museo de Arte Moderno. Sí, ese sí me da la hueva del mundo, güey, porque es el típico, güey, donde está la pared con un pinche cuadro blanco, güey, a la chingada. Ok, ya. Y pinches madres ahí armadas, y a mí, a mí se me da hueva, pero iremos. Tal vez iremos al Museo de Orsay también, que es muy bonito. O sea, tú prefieres ver, este, algunos piezas de la cultura egipcia, por ejemplo, ¿no? Que, que arte moderno. Es más o menos. Sí, la, la pintura renacentista, güey, me gusta mucho. Ah, caramba, ok. Sí, 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 la verdad es que la, 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 la aprecio. Entonces, prefiero ese tipo de arte. Entonces, eh, iremos al Museo de Orsay también para ver, no sé, güey, algo de, de Monet, Manet, etcétera, etcétera. Este, y ya lo demás, si ya va a ser, este, pues, chupar, comer, este, y pues, no, no sé si vaya a haber algún tipo de acto sexual. Me imagino que sí. Pues, si sigues con, con estos problemas mentales, viendo videos de los 49ers, en vez de pelar a tu mujer, y etcétera, pues, es probable que, que, que te levanten la canasta y haya pedo. Yo te voy a recomendar que vayas a un museo que está ahí, eh, muy cerca de donde vas a andar en, en, en el Museo de Louvre. Este, se llama el Museo de la Orangería, y no sé si lo conozcan, tú y tu mujer, es un museo chiquitito. Me suena. Eh, al final del Jardín de las Tullerías, y literalmente, pues, ahí lo puedes recorrer en una hora, este, y tiene unas pinturas monumentales, espectaculares, de tamaño fantástico, de Monet, ¿no? Si te gustan las milis de Monet, bueno, pues, ahí vas y las ves, apúntalo, y si no te lo mando al chat, ve, porque vale mucho la pena, y te digo, eh, no te quita, o sea, te vas a dejar de tomar tres cubas, ¿no? O de comer una crepa o dos, güey, entonces, güey, no te quita, no te quita mucho tiempo. Y si no conocen este otro lugar, que se llama La Place de Bosch, que es como un sitio que, que, que no mucha gente visita, no sé por qué, cabrón, ahí también, cerca del Maré, en París. Yo viví en París, güey, estoy aquí tratando de pederearte, pero, pues. Ah, no me digas, ¿es en serio, güey? Sí, 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 hace muchos años. O sea, si hablas algo de francés, entonces. Perfectamente bien. Digo, el pedo con los idiomas, neta, 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 es que si no los practicas, putas, se te van olvidando gacho y el vocabulario. Yo cuando me regresé de París, no mames, hablaba, güey, hice un examen de francés comercial y la chingada, o sea, muy bien, muy bien, pero bueno, pues, de eso ya llovió, ya acá, te estoy hablando del año del noventa, imagínate nada más, pero estos dos lugares que te comento, este, no es que no sean turísticos, pero, pues, no, no tiene los números de Louvre, este, ¿no? No tiene los números de la Place de la Concorde, la Place de Bosch, pero si te das un rol, te vas a acordar de mí, vas a decir, ay, pinche JP, qué buenas recomendaciones, y yo creo que París siendo una ciudad tan romántica, ¿no? Tan, también cuidada, además, la tienen, neta, 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 como nalga los parisinos, que no son muy amables, pero la ciudad, la verdad, para todos aquellos que quieren ir como tú y tu vieja a darse un rol, la tienen a tomar, entonces, yo sí creo que vas a tener la posibilidad de, pues, acercarte sentimentalmente a tu vieja, ¿no? No quiero decir más, porque, pues, no, este, no, no quiero ser respetuoso, ¿no? No, no, para nada, este, aparte son cosas, pues, güey, normales que todo mundo hace, no, no, no hay falta de respeto ahí, este, y bien dicen que París bien vale una noche, güey, ¿no? Entonces. Claro, claro. Vamos a ver, pero ahí les estaré platicando, a ver cómo grabamos el viernes, güey, ¿no? Entonces, por ahí me voy a poner en un cafecito, este, no sé, en un jardincito de ahí de la Torre Eiffel. Ya. Oye, yo no sé dos cosas, no sé si, si, si sea yo, Fede, a ver, ¿puedes saludar, Fede? Yo veo a Jack a la mitad, güey, o sea, ¿sí se va a ver todo el pinche podcast y no te has dado cuenta o soy yo? No, hola Yaquita, hola JP, feliz Navidad. Hola Pepe Fede. Igualmente Pepe Fede. Sí, ándale, ya le había escrito que si se puede mover tantito, ahí estás Yaquita. Pero es que la cámara es la de, la, la, es la de arriba, ¿no? Pepe Fede. Sí, es la que estás viendo acá arriba, pero era moverte tú a tu izquierda. Ya. Bueno, como ustedes pueden ver, vamos a cumplir dos años de hacer este podcast y José Ramón Yaca de repente sigue teniendo los mismos problemas tecnológicos que la primera vez que utilizó este equipo que supongo que te vas a llevar o lo va a hacer desde el celular, el del viernes o qué, qué planes tienes. No, me voy a llevar este la compu y el micro y todo eso, mi vieja está feliz, este, porque desde el celular, esta madre de plataforma donde grabamos, la verdad es que es complicada, güey. Entonces, este, me lo llevaré, pues nada, güey, pues ahí, este. Oye, ¿hay algún lugar, Fede, que esté prohibido para que Yaca haga el el programa del viernes? O le podemos hacer sugerencias acá entre yo, los espartanos, etcétera, para ver dónde queremos que va y se coloque. Tengo entendido que de noche, porque lo investigué cuando Yaquita, o lo corroboré cuando Yaquita nos dijo que se iba, que de noche, güey, cuando se vende luces la la torre Eiffel, no puede salir en video fotos que tengan un uso comercial o monetice, como el podcast en video. Entonces, los mames, güey, piden. O sea, pero, pero están hablando de gente que sí monetiza, cabrón. Nosotros, güey, vendemos tres putos comerciales, nos mandan cuando hacemos un live 50, 60 pesos, pero están, están, qué chingados nos van a quitar, güey. Ahora sigue como, como el de la, el de la, ya sé, el de la, del carrito, el chiste que ya conté del güey que dice que a menos que le quiten el carrito, es que nos pueden quitar a menos que nos quiten a Pepe Fede, cabrón, los güeyes de YouTube, no vale nada, güey. No, no te preocupes. Además, no va a ser, no va a ser de noche, pues va a ser que son las ocho de la mañana de México, más seis horas, pues van a ser las dos de la tarde en París, tampoco va a estar tan cabrón. Exacto, despuesito de comer, no hay, no hay ni medio pedo. Oye, antes de empezar con, dime. Llévate a tu vieja, le haces un, este, un picnic sorpresa, cabrón, ahí, este, en los jardines que están por debajo de la torre Eiffel, cabrón, y te llevas la compu y desde ahí, cabrón, vieja, dame chance, tómate este vinito, y pum, con la torre Eiffel atrás, güey. No mames, sería un putazo ya acá, sería, sería el momento cumbre, creo yo, de Fútbol Xamérica. Eh, así lo voy a buscar, espéralo, y entonces empezar con el primer cuarto, que no tengo nada de ganas de hablar de NFL, güey, nada, ¿sabes? Eh, traes un putazo en la nariz o algo así, güey. No, ¿por qué? Un grano, acá, es que se te rojo, güey. No, será que me acabo de levantar y entonces luego se marcan las, no, 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 afortunadamente salí limpio, no, no me tienen una bronca, ningún pedo, estoy tranquilo, este, pero gracias por preocuparte, ¿no? Por mi, por mi estado de salud, este, y bueno, pues vamos empezando, si te parece bien, y vamos a entrarle de lleno al tema que hay que quitar, ¿no? De enfrente para que lo demás fluya, ya que de repente dicen que más vale un rato colorado que mil descoloridos, entonces, si te parece, el primer tema será, y yendo cronológicamente de atrás para adelante, o de adelante para atrás, no sé cómo, el partido de anoche con el que se cerró la semana dieciséis. Venga. Primer cuarto. A ver, te voy a dar mis puntos de vista, Yaka, sin querer, sin querer lastimar tus sentimientos, sin querer echarle sal a la vida, tú sabes que soy un profesional, este. Qué bueno que tú no estés tan preocupado, a mí, voy a hablar primero de los 49ers, si bien es cierto que quizás dos o hasta tres de las intercepciones de Purdy pudieron no haber sido, es el peor partido que le he visto a Purdy, desde que llegó a la NFL, Diego, no solo por las intercepciones, lo vi, lo vi, digamos, fuera de esa zona en donde aparecía como un tipo con confianza que hacía los pases fáciles, pero hacía también los pases difíciles, tomó malas decisiones cuando estuvo presionado, porque si bien es cierto que los pases que le interceptan los desvían y le cae un jugador de Baltimore y tal, porque pudo haber evitado, ¿no? Lanzar al menos un par de ellos, ¿no? Y quedarse con el balón y tomar la pérdida, entonces, eso me preocupa, me preocupa, y no es que haya sido una ofensiva cualquiera, y hablaremos de Lamar Jackson, pues que cuando Baltimore apretó el acelerador, porque al final soltaron el pie del acelerador claramente, pues le pasó por encima la defensa de los 49ers, y estaban jugando en casa, este, la buena, lo rescatable es que, pues, es semana dieciséis, y hay tiempo, y creo que siguen siendo el mejor equipo de la nacional, porque hablaremos de los demás, este, y de Baltimore, decir que no mames, güey, se prepararon para este como si fuera su Super Bowl, este, se metieron a casa de los 49ers, y vaya partido, porque además empieza con esa jugada chistosísima, donde el oficial se cae, le ayuda un poquito a San Francisco a que la jugada termine en un safety, pero bueno, pues este, cuando yo pensé que eso podía sacar a Baltimore de concentración, pues güey, no aflojaron, y para mí, ayer escuchaba la transmisión con mis buenos cuates, Lalo Varela y Pablo Diruega, haciendo campaña por Christian McCaffrey, para mí es muchísimo más importante lo que está haciendo Lamar Jackson, y después de lo que vi ayer, estoy súper convencido, y para mí ya es el MVP, pero este es un equipo muy completo, muy bien entrenado, este, que no tiene hasta hora ninguna debilidad, y si en la nacional no veo quién le compita a los Niners, puta, en la americana mucho menos, quién puede evitar que los Ravens lleguen al Super Bowl, esas son mis conclusiones del partido de ayer, todas totalmente serias y profesionales, me gustaría escuchar qué piensas tú, después de haberte quedado hasta las tres de la mañana, dándole vueltas a un partido en donde, creo, desde mi punto de vista, que sólo hubo un equipo. Sí, mira, la verdad es que coincido en gran parte con tu análisis, eres un profesional, la verdad, te respeto, este, lo único con lo que no coincido es, bueno, no lo dijiste, pero hay mucha gente, y también por eso me quedé hasta las tres de la mañana reflexionando, pero también decepcionado y enojado por algunos comentarios que se leen en redes sociales, porque un jugador dos o tres horas antes es el MVP, o mucha gente coincide que es el MVP, y que hará una gran temporada, y que está formando prácticamente parte de la élite de los corebacks, y tres horas después acabando un partido, ya no, es una mierda, es una cagada, le terminaron las piernitas, no lo dijiste, y por eso respeto tu punto de vista y tu opinión, creo que es acertada, pero mucha gente, o está esperando este tipo de tropiezo y de fracaso y de accidente de Brock Purdy, o de actuación, para justamente decir, es una mierda de coreback, es el sistema, es el equipo, la bla bla, etcétera, etcétera, a ver, creo que sí, evidentemente Brock Purdy jugó un muy mal partido, no tenía ese coolness que había tenido durante prácticamente toda su carrera, creo que esa primera intercepción lo condicionó mucho, porque creo que esa primera intercepción, y lo dijo Carlson Ajan ayer en entrevista, fue el único error que realmente le había a Brock Purdy de las cuatro intercepciones, las demás son un poco circunstanciales, creo que la que le lanza George Kirill no tenía que haber lanzado ese pase, porque ya había un castigo previo, entonces para qué lanza el pase si no va a contar, ¿no? Entonces ese tipo de falta de concentración y de presión, creo que le pesó mucho a Brock Purdy, pues no fue nada más él, ¿no? Fue justamente también la defensiva, como mencionas, la primera mitad creo que contuvo bien a la Mark Jackson y a la ofensiva de Baltimore, y en el tercer cuarto, puta, creo que los Ravens se levantaron, no sé cuántos puntos, en cuatro o cinco minutos, güey, ¿no? Ahí se determinó la putiza, pero también creo, güey, que San Francisco, son partidos que se pierden en temporada regular, el año pasado perdieron contra Kansas City, mucho más temprano en la temporada, y desde ahí no volvieron a perder, y con una actuación también, creo que, pues, que dejaba muchas dudas, en la temporada del campeonato, güey, que yo lo leo mucho en Twitter, no sé si tú recuerdas, pero en la temporada del campeonato de San Francisco, hace muchos, muchos años. ¿Del campeonato de la conferencia nacional? No, del campeonato del Spurgeon, del 94, güey. Ok. Siempre se toma el ejemplo de que ellos perdieron un partido contra Filadelfia, 48, güey. Ya. ¿No? Y a partir de ese, de esa, de esa derrota, pues, vinieron ya una serie de, de de victorias y de, y de, de, de formas nuevas, güey, para, para no volver a comentar los errores, güey, ¿no? Creo que este puede ser el partido, güey, ¿no? Vienen los commanders, que a ver, digo, pues, debe ser un partido ganable. No, no. Cierras contra los Rams, que es un muy buen equipo, creo que se te puede dar confianza, y ganando todos los partidos, los Foy Niners, pues, eh, garantiza el número uno de, de la siembra, güey, ¿no? Entonces creo que no es una tragedia, güey, ¿no? No, no, no. Es una buena llamada de atención, y hay cosas que corregir, pero bueno, no, no todo está perdido. Sí, a ver, este es el partido más importante en la carrera de Brock Purdy, porque el otro, este, digamos que fue aquel contra Filadelfia, y se fue muy temprano lesionado, eh, y no pasó el examen. Digamos que esa sería mi principal preocupación. Yo creo que la defensa puede mejorar, no, no, no habrá muchas ofensivas tan potentes, versátiles, y peligrosas como esta que hoy montó, este, el señor Monken para, para la Mar, que, que insisto con la Mar, güey, qué puto momento atraviesa, o sea, le, le tendrían que haber dado setecientos garantizados como el Shohei Yotani, güey, neta, es mucho mejor, pero mucho, güey, este Lamar Jackson que el del MVP, cabrón. Aquel del MVP era el, una chiva loca que a la primera provocación salía corriendo, y bueno, pues agárralo, ¿no? Porque además era, pues, más joven, más rápido, etcétera. Pero, güey, ya no se siente incómodo dentro de la bolsa, ¿no, cabrón? Sí, ¿no? Este, eh, y cuando sale corriendo sigue siendo una fiera, ¿no? Como en ese acarreo en donde se le escapa Chase Young, que todavía, Chase Young hasta le hace así con los brazos, ¿no? Para quererlo agarrar, y ya no está, güey, como de caricatura. Pero muchas otras veces se queda en la bolsa, da un pasito atrás, un pasito a un lado, un pasito adelante, encuentra sus receptores, güey, qué buena versión de Lamar. Yo debo reconocer que al principio de su carrera no era mucho santo de mi devoción, pero anoche que vi, como te decía, el partido completito de peapá, puta, me dejó con la boca abierta cinco o seis veces por las cosas que está haciendo. Entonces, algo muy extraño tendría que pasar en el duelo contra Miami, en el partido contra Steelers, como para que Lamar no fuera mi MVP, lo que los demás piensen, voten, etcétera, lo respeto. Para mí este güey está lejos, y Perry sí pierde ayer con esta actuación la posibilidad de recibir la mayoría de los votos, ¿eh? Creo que quizás habrá quien lo ponga como segunda o tercera opción. Y ya para cerrar este partido, y con eso quería justamente darle conclusión. Creo que lo mejor que le puede haber pasado a Purdy es, no solamente este partido, tal vez exageró en la mala actuación, no es que sea bueno que pase esto, pero creo que le vendría mal el hecho de ser MVP tan temprano en su carrera en esta temporada. Pero eso no lo habría sabido si no hasta un día antes del Super Bowl, entonces tampoco te preocupes mucho. Pero se sabe, güey. Eh, ok. O sea, mira, es que... Se confirma, güey, pero se sabe quién va a ser el Super Bowl, perdón, el MVP, y creo que el hecho de tener esa presión y esa etiqueta allá encima, por parte de Purdy, tal vez no lo hubiera hecho también, güey. Mira, ojalá que así sea, porque yo te he dicho, quiero ver a San Francisco jugando bien, este, ojalá que Trent Williams regrese y regrese pronto, porque esa línea sin Trent Williams pasa de ser una línea competente a una línea, puta, de pesadilla, güey. Entonces, la gente ya se dio cuenta, si Trent Williams no está, puta, le van a disparar por ese lado, lo van a traer a Pan y Reata, ¿no?, al Brock Perry, que ayer mostró que ante la presión en partidos importantes puede cometer aros, pero en fin. Y ayer se le llevaron tres, güey, de la línea ofensiva, entonces. Sí, 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 está cabrón. Pero bueno, este, vamos al otro partido, y si te parece, vámonos con los de ayer primero, y aunque sea un desmadre al final, este, vamos, vamos a hablar de todo. Eagles tendría que haberle ganado a los Giants como por veinte, cabrón, y no mames. Qué preocupación para los fans de Filadelfia. Yo veía las caras en la tribuna y decían, güey, no puede ser, ¿no? La pinche patada en el inicio del tercer cuarto, en donde chocan dos cabrones y le dan el balón a los Giants. El pick six de mi Jalen Hurts de toda la vida, que ayer me hizo ganar mi semifinal del Fantasy, entonces. Ah, felicidad, porque yo, yo por cierto, aparte, perdí mis doce semifinales de Fantasy, güey. Madre santa. Bueno, yo la gané, gracias a Jalen Hurts, pero güey, no mames, eran los Giants, tuvieron que sentar a Tommy Cutlets, este, trajeron a Taro Terro, y por poco le sacan el partido, entonces, por eso te decía, güey, pues, afortunadamente los Ravens no están en la conferencia nacional y caminan al Super Bowl, yo no veo quién vaya a detener el paso de San Francisco. Hoy por hoy, lo has hablado mucho, las águilas van a ganar la división, porque, bueno, enfrentan otra vez a los Giants, neta en Arizona, pero, pues, no les alcanza, güey, neta no les alcanza. No les alcanza, la verdad es que gana de nuevo Filadelfia después de la crisis de tres derrotas consecutivas, no convencen, eran los Giants, coincido contigo, tienen que haber ganado por putiza, güey, la verdad es que la primera mitad, primer cuarto y medio, había sido un dominio bastante cabrón por parte de Filadelfia. A mí, a mí, esta versión de Jelen Hurts es la que a mí me preocupa, güey, porque aunque sigue teniendo, porque es un muy buen coreback, sí creo que es de los mejores corebacks de la NFL y saca y tiene esos destellos de, de repente inventarse jugadas donde ya no las había, pero se le ve un Jelen Hurts como el que empezó su carrera, güey, creo. Así es. Un poco más, falto de confianza y creo que la misma afición de Filadelfia está sintiendo ese Jelen Hurts, güey, ¿no? Yo también ayer veía, es que están cabrón las aficiones de Filadelfia, güey, ningún pinche Chile les emona, están mentando madres, güey, pinche Jelen Hurts, un pobre pendejo, no es que lo habla, anotan, ya, güey, lo abrazan, ¿no? Sí creo que Filadelfia va a sufrir en playoffs, creo que Filadelfia no va a llegar ni siquiera a la final de conferencia, lo repito, para mí es una mentira. Pero, no sé, güey, creo que la Comisión Nacional está, está casi para cualquiera, güey. Esa, no, 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 yo sigo pensando y no es por darte coba que San Francisco está al menos un escalón arriba, este, porque, a ver, ganaron los Lions, ¿no? Pero, puta, la habían pasado mal contra Chicago y Green Bay, este, Dallas volvió a perder, las Águilas cuando ganan, sufren, entonces, no, yo sigo viendo a San Francisco muy por encima del resto, y sí sigo pensando que meterte ahí en playoffs a Filadelfia, aunque el equipo Andemar, pues, va a ser una aduana difícil para cualquiera, entonces, no, no, no me sorprendería que las Águilas por ahí se aparezcan hacia el final de, de, del camino rumbo al Super Bowl. Venga, y en otro partido que vimos ayer en Navidad, cabrón, yo creo que si hubiera, tú fuiste, fuiste con este partido en el, en, 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 en el MP. Ay, no me acuerdo, seguramente. Pero bueno, para mí era de, puta, el lock más, o sea, más fuerte, güey, de toda la semana, no veía la forma en la que los reales le podían ganar a Kansas City de visitante, por más que hubieran venido los 63 puntos contra los Chargers, pues, eran los Chargers, y la verdad es que si te preocupa, nos preocupa a Filadelfia, o vemos otra versión de este equipo, lo de Kansas City ya es alarmante, güey, ¿no? Por los errores que cometen, Patrick Mahomes otra vez, güey, Patrick Mahomes, yo, yo no estoy diciendo que Patrick Mahomes sea un coreback cualquiera. No. Pero Patrick Mahomes se está viendo como un coreback cualquiera, güey. Y eso está pasando, está cometiendo errores, está imputándose, el fútbol me parece también imperdonable, la interrupción a la siguiente jugada también. Sí, sí, sí. Y creo que más allá de, de una mala versión de Patrick Mahomes, no sabe qué hacer, güey, y no sabe con quién ayudarse, güey, porque ya tienes que a Travis Kelsey es esa válvula de escape para poder hacer jugadas más grandes, güey. A ver, yo, tú eres, vi por ahí un video que subiste y dijiste que era un pinche equipo pitero, este, cualquiera del montón. A ver, la defensa de Kansas City ayer jugó un gran partido, los mantuvo metidos en el duelo, porque hasta la parte final, donde en esa última ofensiva los Raiders se acaban en el reloj, habían permitido dos goles de campo, cabrón. Sí. O sea, entonces sigue siendo la mejor defensa en la era de Mahomes, claramente, y la mejor de muchos años. Entonces, con una defensa así, puedes competir. Pero sí coincido en que la ofensiva se está quedando sin opciones. Y Travis Kelsey sigue siendo una fiera y de repente hace jugadas espectaculares, pero pues las defensas ya saben quién es y han empezado a encontrar la forma de, no de nulificarlo, pero sí de este limitar el daño. Creo que el grave problema es que no pueden correr la bola, ¿no? Y que entonces se vuelven predecibles y Mahomes, por más que tiene tiempo, compra tiempo, gana tiempo, amplía su movimiento en la bolsa y de repente hace jugadas crisis, este hijo de la chinga, ¿cómo lo hace? Pues no, los receptores no están siendo capaces, ¿no? De aparecer desmarcados, porque tú lo ves voltear para todos lados y decir, güey, no tengo aquí en la sala. Ya no sé si no sea que no estén desmarcados nunca o que no tenga confianza y piense que le van a tirar los balones o tal, pero no se ve que tenga un arreglo rápido, ¿no? Y le echan creatividad, ¿no? Y por eso fue la jugada que a mí me puso de muy buen humor de la primera anotación en donde sale Mahomes, se coloca como receptor, después parece que Pacheco también lo va a hacer, les entran directo y él consigue la anotación por tierra, pero luego viene ese error. Dime, dime. Perdón que te interrumpa, güey. Es que no te pongas creativo si no tienes las armas para ponerte creativo, güey. Aquí Matt Nagy y Andy Reid, güey, se están volviendo locos, queriendo inventar donde no tienen que inventar. Cabrón, tienes a Patrick Mahomes y a Travis Kelsey, güey. Deja de hacer mamaditas, güey. Eh, pues es que ellos mismos se dan cuenta que les está costando mucho trabajo en Zona Roja, cuando antes Kelsey aparecía solo, pues no está apareciendo tan solo. O sea, creo que creo que es más a partir de una necesidad, ¿no? Que de querer hacer los chistosos, creo. Y ahí es donde viene ese balón perdido que mete a los Raiders y después Mahomes sí está queriendo hacer de más, ¿no? Por eso tira ese Pixix. Entonces, a mí me decepciona. Digamos, me da tristeza porque, pues yo quisiera ver a ese Mahomes que a todos nos maravilló y ya no sé si esta campaña lo vayamos a ver. No lo vamos a ver, te lo anticipo desde ahorita. Se acabó para siempre. Eh, los Chiefs evidentemente van a estar en play-offs, reciban un partido de play-offs en casa porque van a ganar su división. Pero ayer recordaba que Patrick Mahomes nunca jugó un partido de play-offs fuera del Arrowhead. O fuera de... Ayer vi, güey, que ya se llama Arrowhead. Se llaman los que pinche estadio ahí, marca de Missouri, güey, ¿no? Ajá. Este... Veo muy complicado que esta defensiva, aunque es muy buena, y ayer limitó a los Super Raiders, güey. Contra Miami, contra los Ravens, contra los Bills, vayan a poder, güey. ¿No? Lo dudo mucho. Y esta ofensiva contra estos equipos, y sobre todo contra los Ravens, no me los van a... Eso sí, te digo, Baltimore está en como San Francisco y quizás dos escalones arriba del resto. Pero yo, o sea, no dudo que Kansas City pueda competir, como ya lo hizo en el partido contra los Bills que perdieron, ¿no? Y como lo ha hecho contra algunos otros en la campaña. Entonces, en la primera, digamos, en la primera o segunda fase, mientras no les toque ir a Baltimore, creo que Kansas City puede competir, ¿eh? ¿Y sabes qué es lo peor de todo? La imagen que están dando, güey. Porque están dando una imagen... Lo digo en serio, ¿eh? No lo estoy jodiendo. Están dando una imagen de que están sobrepasados, güey. De que... Están frustrados. De que están muy frustrados, güey. Y eso creo que juega mucho en contra. Travis que dice haciendo berrinche y medio luciéndose con su novisita en el palco, güey, de ver el hombre que soy y cómo aviento el casco y lo rompe la chica. No. Que le baje de huevos, güey. Eso del hombre que es, claramente ya se lo ha demostrado sin que estemos todos pendientes. No, no, no. Yo estoy de acuerdo. Y la tiene muy contenta, este... Y la ha tratado muy bien y por eso la vemos en el palco todas las semanas, güey. Imagínate, cabrón. Estoy de acuerdo, güey. Pero que no vengas de lucidito, güey. Porque sabes perfectamente que tu vieja te está viendo, güey, allá arriba, güey. Me quito el casco y lo aviento, güey, para romper el partido de su madre que le baje de huevos. Patrick Mahomes casi llorando al final del partido. Cabrones, tranquilos, güey. No pasa nada. Han llegado, han ganado dos Super Bowls. Llevan a otro. Puras finales de conferencia. Les tocó una temporada de mierda, güey, ya. Bueno, yo no los sepultaría todavía y creo que pueden hacer algo de ruido, pero claramente no son los favoritos. Como tampoco creo, cambiando de tema, que lo que hizo Miami contra Dallas sea como para pensar que los Dolphins son un pinche equipo peligrosísimo, ¿eh? Les costó. Ese partido lo pudo haber ganado Dallas, ¿no? Y sigo pensando que, a Miami, fuera de su estadio, las cosas le van a costar muchísimo trabajo. Soy admirador de Mike McDaniel, de cómo manejaron la última ofensiva para ganar el partido, pero, güey, este, no termino de estar, digamos, de ser capaz de subirme al tren de estos Dolphins como un equipo que pueda llegar, así como tú sugieres, hasta el Super Bowl representando a la conferencia americana. Sigo pensando que van a llegar al Super Bowl. Creo que en Playoffs las cosas pueden ser diferentes, pueden cambiar y pueden sorprender. Pero es lo que tú quisieras, ¿no? Para que San Francisco, después de lo visto ayer, pueda ganar, la neta. O sea, hoy Miami, Baltimore, en Baltimore, neta, 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 ¿crees que Miami le pueda hacer partido a los Ravens que vimos anoche? No, güey, ya casé un poco más serio, cabrón. Sí, creo que pueden. No serían favoritos, pero creo que pueden. Yo ayer, bueno, perdón, el, el, ¿qué fue? El domingo de Nochebuena 24, vi el partido aquí en mi casa de los Cowboys. Mi cuñado le va a los cabos. Entonces, tuve que ser más o menos empático en no burlarme, en decir, venga, vamos, güey, te van los cabos, no sé qué, ¿sabes qué? Aparte, pues, tengo cierto aprecio por sus colores también. Supongo que además tu cuñado te va a cuidar a tus hijos toda la que te vayas a París, ¿no? O algo así. No, pero se regresó, se regresó ya a México, pero se queda mi suegra con su esposo a cuidarme a los niños. Ah, ya, claro. Sí. Entonces, tuve que ser muy empático y, y por un momento me dio lástima, decepción, que los, que los cabos esperan este partido, aparte porque, pues, porque ya siento estos colores también este año, pero sí, ¿qué pasa con Dallas? Que, otra vez, se enfrentan a un equipo de récord ganador, un equipo importante, y no pueden, cabrón. Sí, y dice McCarthy, vamos a hacer Road Warriors en la postemporada, pues no creo, cabrón, ¿no? Si no pudieron en la temporada regular, güey. Entonces, sí, eso creo que es el mensaje más, digamos, preocupante, ¿no? Que, que me queda después de este partido. Dallas no le va a ganar a ningún equipo importante en gira, porque a la campaña regular, ¿no? Este, y van a llegar a playoffs con la necesidad de ir a jugar fuera, probablemente desde el inicio, y de ganar en postemporada, y creo, creo que el final de esta campaña de los Cabo y se va a parecer mucho a los de otros años, por más que tú decías que este era sueño. Aunque, aunque sigo, sigo, sigo de pie con eso. Sí, claro. Esto no se acaba hasta que se acaba, y están en playoffs, y ahí van a demostrar, pero no de por hecho, al 100%, que siquiera ganen en su visita en Tampa vehículo. Sí, no, sí, no, no, por eso te digo, o sea, puede terminar como ha terminado muchas veces durante esta larguísima espera de llegar a un juego de, de campeonato, pero en fin, buen partido, emocionante, disputado, creo que son dos equipos que, viéndose las caras y teniendo la oportunidad de mostrar que son contenientes, los dos a mí me quedaron a deber. No, no quedé contento ni con Miami ganando, ni con Dallas perdido. Estoy de acuerdo. El otro que queda de ver, José Pablo, José Pedro, este, este partido, ¿cuándo fue? Vi un chico de partidos, ya no me acuerdo si viste, fue el jueves, el viernes, el sábado, el sábado, gracias. Bills contra Chargers, güey, también otro equipo que tendría que haber ganado por 47 mil puntos, güey, contra los Chargers, de Easton Stick, que pobrecito cabrón, y de repente, no sé en qué momento se complicaron el juego los Bills, estuvieron a punto de sacar a los Chargers, y a ver, yo decía, y veníamos diciendo que este era el equipo más caliente, tal vez, del AFC, o más peligroso, y ya no sé qué pensar, güey, ya, ya también, puta, güey, está, está, para quién, güey. A ver, lo único que le falta a esta pinche temporada, neta, 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 es que los Ravens pierdan en la última semana con los Steelers, cabrón. Entonces, sí, para que nos vayamos a la postemporada, como con los ojos vendados, güey, no diciendo, puta, ¿a quién le creemos ya? Al único que le podemos creer por completo, ahora, es al equipo de Baltimore, que, que dicho de paso, perdieron con mis Steelers ya, en un momento de la temporada, entonces, si echamos la vista atrás, también tuvieron ese tipo de momentos, pero, así está, ¿no? Bills dices, puta, ya chingaron, y casi pierden con Chargers, que ya no tiene entrenador, que ya no tiene coreback, y que además lo superó en muchas, este, estadísticas importantes, güey, pudo haber ganado el partido, la escuadra de Los Ángeles, entonces, pues, los Bills, a ver cómo chingados le hacen, para tratar de apretar las cosas, porque todavía Buffalo puede, este, quitarle a Miami el título adicional, si Miami pierde con Baltimore, que no dudo que pase. Exacto. Este, podrían enfrentarse por el título adicional la última semana. Ojalá que así sea, porque sea un muy buen partido para cerrar la temporada de NFL, y bueno, y los Chargers, pues, güey, no sé qué, qué vaya a pasar con esta franquicia, no sé si Jim Harbaugh, que está sonando por ahí, podría llegar. A mí, a mí me gusta Jim Harbaugh, creo que Jim Harbaugh la hace bien a la NFL, y lo necesita, una figura así. Bellichick es otro de los que se mencionan, no sé qué va a pasar con estos caballos. A ver, Los Ángeles es una súper ciudad, Justin Herbert es un súper coreback, pero puta, más allá de eso, llegas a una situación bien, bien complicada, este, puedes traerte a tu gerente general y hacer equipo como lo hicieron Shanahan y Lynch en San Francisco, pero güey, la situación financiera, digamos, en términos de el tope salarial y tal, puta, pinta negra. Eso, el otro día platicaba con tu ídolo Ulises, Sarada, pistachón, zigzag, y yo justamente lo que le decía en relación a los Chargers es que a mí no me parece que sea el trabajo soñado para cualquier head coach o gerente general, güey, para la próxima temporada. Creo que es un equipo más allá de Justin Herbert, Austin Keller se hace viejo, ya no se unimos de antes, Keenan Allen lleva toda la vida ahí, tampoco, Mike Williams nunca va a despuntar, Quentin Johnston, pues, lleva una temporada bastante mala como novato, y la defensa, Joey Bosa se lesiona siempre, Kalimak bien, Derwin James bien, pues, tampoco es un pinche equipazo. No, 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 pero a ver, corebacks como Justin Herbert hay cinco, seis, ocho, si me apuras un poco, entonces, solo por eso, y por estar en Los Ángeles en un pinche estadio como esos, me parece que sí es una chamba que muchos quisieran, Yacá, perdón que te quedo. Sí, no, no es Carolina, pero tampoco. Y sobre todo, sobre todo si tienes, ¿no?, la conciencia como dueño de que va a tomar tiempo, y de que quieres ver la forma de que Justin Herbert, en los próximos diez años, porque le quedan diez años de carrera, ¿no?, si se cuida, pues, llegue a tener equipos competitivos, y creo que si hay tiempo para darle la vuelta a esa situación, digamos, de entrada va a ser difícil, pero de aquí a tres, cuatro años, si hacen las cosas bien, podrían ponerle a Justin Herbert un elenco que lo haga, que lo haga poder llegar a playoffs. A ver, el que no mames, también ya es top eight de la NFL, es mi yo flaco de toda la vida. Elite, elite. ¿Qué pedo con yo flaco, cabrón? Solo falta que Flaco gane un Super Bowl y se ponga en la lista ahí de ganadores de dos Super Bowls con el Big Ben, con los hermanos Manning, no mames, güey, o sea, y nadie lo tenía en su lista de, ni para hacer coreback tres, güey, no sé si él haya rechazado ofertas, esa parte no me la sé, pero la conexión que tiene con mi Amari Cooper, del, güey, el pinche Amari Cooper, viste los putos que vio en el Fantasy, güey, creo que con el puro Amari Cooper y un pateador te chingabas a cualquiera, cabrón, qué cosa, cabrón, no, güey, ojo con los Browns, eh. Los Browns todavía podrían ser el número uno de la siembra de la americana. Kevin Stefanski para mí tendría que ser el head coach del año. La verdad es que se ha platicado, hemos platicado mucho que cualquier equipo sin coreback prácticamente vale más de su temporada. De acuerdo. Y estos cabróns han tenido 17, güey, ¿no? Y con Joe Flacco de rascarse los huevos en su sofá a liderar el equipo y estar y meterlo en playoffs. Estaba viendo también este partido en Red Zone el domingo con mi cuñado y de repente vi que, güey, que metieron a Dorian Thompson, güey, ¿no? Y le vi a mi cuñado, güey, ya se entran a Joe Flacco, cabrón, qué pendeje habrá hecho. Me dijo, no, güey, los entran por pistola, que es, cabrón, porque van puteando y ya pa' que arriesgues a tu coreback franquicia, ¿no? La verdad es que estoy viendo lo de Joe Flacco, me gustan los Browns, todo lo que me cagaban, ahorita ya me cae mejor, güey, porque quiero ver a Joe Flacco sonreír, güey. La neta es que... Sí, sobre todo porque buena parte de lo que tú detestabas de los Browns era el contrato que le habían dado a Sean Watson, que por lo pronto está lesionado. Entonces, sin de Sean Watson ahí, puedes simpatizar con ellos, ¿no? Este... Y vaya, es una historia increíble, ¿no? El cuarto coreback con el que ganan partidos y yo coincido. Si no le dan el premio a Stefanski, alga no va mal con esa designación. De acuerdo. José Pedro, en algo que nos puede valer madre en la vida totalmente, hay muchas cosas que nos super valen madre, pero la división sur del AFC es de la que más me puede valer pito, en no mames, pero de calle en lo que tenga que ver con NFL. Jaguars, Texans, Colts, nadie quiere la división, todos apestan, todos son unas mierdas. Los Jaguars se desinflaron, güey, cuando pensábamos que eran contendientes, no le ganan absolutamente a nadie. Creo que hay que empezar a dudar de Trevor Lawrence, ya, fuertemente. No solamente ya no es élite, no sé si tengamos ya que casi, casi empezar a preocuparnos de que va a ser uno de los busts más grandes en la historia de la NFL. Vamos a darle tiempo, pero no se ve bien. Se esperaban cosas mejores después de cómo había crecido con el primer año de Peterson, pues este creo que no es, no es tan bueno como el anterior. Mucho mejores. Los Jaguars para mí no valen ni tantitita madre. Los Colts de Benzimón tampoco, güey. Pues nadie le da a los pinches Colts. A los Texans les quiero dar el beneficio de la duda, solamente porque sí, Trude ha estado ausente en los últimos partidos, güey. Pues sí, pero a ver, no creo que pase nada con aquel que avance o aquellos que avancen de esta división. Por cierto, Benzimón no celebra la Navidad, pero como si la celebrara, ¿no, güey? Estaba feliz, güey. Sí, sí, no, pero aparte también nos mandó mensajitos de feliz Navidad, abrazo, los quiero, no sé qué. Yo creo que tomó, tomó como si, como si creyera en la Virgen, en Jesucristo, en San José y en los Reyes Magos. O sea, le valió más. Seguramente tus papás y mis papás también me lo dijeron muchas veces, cuida tus amistades, ese muchachito no te conviene, aléjate de él. Y desde que está con Joshua, güey, que le gusta la copita y tiene sus problemas, pues güey se entregó. Se entregó al camino. Se entregó al frasco. Bueno, lo mismo podríamos decir de la NFC South, o sea, lo que dices de la NFC South, lo podríamos decir de la NFC South, salvo por estos Bucks de Baker Mayfield que de pronto se han enrachado, ¿no? Y ojalá ganen la división, porque la neta, la neta, los Saints, pues igual, ¿no? Y los Falcons, aunque ganaron esta semana, tampoco son así como para que nos entusiasmemos, pero pues es una decisión muy mediocre, alguien la tiene que ganar, alguien va a avanzar, y creo que va a ser Tampa Bay, pero tampoco como para dedicarle, o sea, prefiero hablar de tu viaje a París que de la NFC South. 100%, chinga su madre, los Bucks están cabrones, están jugando bien, pero también es súper valenar, deberíamos de hacer una, un change.org, una madre así, para que el South de las dos conferencias jueguen en otra liga, güey, como una segunda división, chinga su madre, y dejen a los señores, a los pitudos, a los, a los, a los realmente chingones, jugar en otra liga, güey. Sí, 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 no, 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 no hay mucho que, no hay mucho que ilusionarse de, de, por supuesto de Carolina, pero de los otros tres tampoco, de quien yo sí me siento muy orgulloso es de mis Steelers, ¿no? Me sorprendió increíblemente cómo le salieron las cosas bien, por un lado, pero cómo reaccionaron, o sea, y eso es lo que tiene este equipo, y es lo que tiene Mike Tomlin, aunque aquí, pues ya piensen que lo tienen que mandar la chingada. Este, el otro día leí, este, el día que iban a jugar los Steelers, o sea, sábado por la mañana, este, le dedicaron pues una buena parte ahí de la cobertura de la NFL a, en, en reforma cancha, ¿no? A los Steelers, y bueno, digamos, los artículos los escribe tres sobre Steelers, el mismo cuate que no sé ni quién es, no lo conozco, pero ahí firma, güey, se ve que es un pinche Steeler aferrado o algo así, hablando muy mal de Mike Tomlin, güey, me pareció hasta poco profesional, lo debo decir, ¿no? Este, como diciendo, pues este güey que se va allá no tiene nada que ver con Chuck Nolan y con Bill Cower es un pendejo, así, güey, casi, casi, ¿no? Y pues lo que este güey tiene es que sabe darle la vuelta a circunstancias difíciles y, puta, le ganaron a los Bengals de los que muchos suponíamos era un equipo mucho, muy superior a Steelers, y te digo, pinche George Pickens sigue siendo un loco furioso, yo lo tendría encerrado en un manicomio, pero, güey, cuando lo encuentras temprano y lo pones a hacer lo que tiene que hacer, en cuatro pinches jugaste, suma doscientas yardas, ¿no, cabrón? Sí, mira, ¿cómo es la vida, güey? Que al cabrón que tienes ahí metido durante todos los años, toda la vida en el locker room, como tu tercer, cuarto core, va a chingar a su madre, Mason Rudolph, viene y hace de esta ofensiva algo espectacular, güey, partiendo madres por todos lados, George Pickens ya decías casi doscientas yardas, el hijo de la chingada me costó mi fantasy también, güey, porque lo está en la banca y, este, ¿quién iba a pensar, güey, que iba a tener esta ocasión? Sí, no. Y, no sé si este güey de cancha vio la línea y golpeó, seguramente votó por mí, en esta partida de madre, que ahorita confirmaremos en algunos minutos, este, al final, no sé si poco profesional o no, creo que emitió su opinión. Sí, pero es que no eran artículos de opinión, o sea, no es su columna, ¿ves? O sea, es como, es como parte de la chamba de quienes trabajan ahí en la redacción, y lo pusieron a hacer tres artículos hablando de los tillers, y en los tres los puteaba como, neta, neta, como si fueran los Jets, güey, o los commanders, o como si el pinche Mike Tomlin fuera, este, ¿quién te gusta, güey? Sí, sí, este. Eric Manguini, o, sí, no, entonces, bueno, me cambrone. Está bien, no te preocupes, este, ya pasará, yo creo que te vas a encabronar un poco más las próximas dos semanas, dudo mucho que los tillers mantengan esta ofensiva, este paso, este récord de Mike Tomlin increíble de tener temporadas ganadoras, o arriba de 500, creo que para los siguientes dos partidos, y las cosas, pues, donde tienen que estar. Es lo más probable, pero, a ver, yo te voy a decir una cosa, no sé cómo, pero a Baltimore le van a competir, güey, algo pasa, algo sucede, que cuando esos dos se enfrentan, digo, debieran ganar los Ravens, y en esta ocasión debieran ganar con tranquilidad, pero algo me dice en mi corazón, Steeler, que se va a hacer un partido competitivo, y tampoco creo que sea lo desfavorito, pero tampoco creo que vaya a ser una madriza, ya veremos. ¿Dónde juegan contra Baltimore en Pittsburgh? Ay, cabrón, no, en Baltimore, ya juegan los dos que quedan fuera, Seattle y Baltimore. Pero con Mason Rudolph todo puede pasar, güey. Sí, porque, güey, Mason Rudolph, no mames, yo le he visto hacer unas cosas espantosas también, güey, entonces, güey, ya no se sabe. Pues venga, pasemos a la línea de golpeo. Va. PPFD, vamos a arrancar esto con los resultados de la semana anterior, si no tienes inconveniente. Por favor, PPFD, demuéstranos. Era, era la de Mike Tomlin, ¿verdad? Así es. Madres. Ahí está. Mira, y te acercaste, güey, ya entendí por qué, porque iba partiendo madres, ahorita me sorprende mucho este resultado, de 52-48, me sorprende realmente, o sea, de hecho hasta, hasta medio mes, me faltó el aire un poco, cuando lo vi. Porque íbamos, güey, 60-40, una putiza de misericordia, güey, ¿no? Nunca antes vista, por ninguno de los dos. Y gracias a tu mensaje, y al mensaje que dejaron tanto PPFD como tú, güey, el jueves, en la noche que grabamos, voten por mí, no sé qué, pinche güey, bla, 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 y PPFD, cambien su voto, se puede, la chingada, y como todo el mundo me odia y me envidia, pues te acercaste, güey, pero ni así. Bueno, este, pierdo, y pierdo con la cara en alto, y no me quejo, siempre lo he dicho, creo que contra Tomlin hay una buena dosis de racismo entre la afición de los Steelers, ¿eh? No, no estoy hablando de, de, de otros, o sea, hay gente que, que prefiere a Chuck Knoll y a Bill Cowell porque son blancos y Tomlin es negro, y, y creo que está en ese grupo, está en esa conversación, y, y no, lo que ha hecho no es como para correrlo, pero, güey, la gente piensa distinto, y. No creo que tenga absolutamente nada que ver, su raza, color, y nada, güey, nada. Solo voy a, voy a decir el número porque nadie lo ha dicho, 52% YACA, 48% JP de 650 votos. Ok, perfecto. Rompiendo récord en votación, eh, por cierto, 650 votos, este. Para que veas, para que veas que esa misma gente que te ha hecho perder tantas veces a la que tú has pendejeado, es la que ahora te hace ganar, a ver si les tienes un poquito más de respeto cuando vuelvas a perder, porque eso es inevitable, vas a volver a perder. Gracias a todos los que votaron por mí, los quiero, aprecio, respeto, y demás. Les deseo una muy feliz Navidad, que le hayan tenido, y un próspero año nuevo. A todos los que, 48% que no votó por mí, nada más es porque son unos pinches envidiosos, y porque no tienen nada de esto. A ver, este tema, no sé aquí cómo lo vamos a hacer para debatir, pero como siempre te dejo para que vayas, este, tú al frente, y que arranques, y yo trataré de, de, de encontrar un, un argumento en contra, porque eso es lo que he hecho, y de manera muy exitosa, además, en todo el trayecto de, de fútbol americano. ¿Es Lamar Jackson el MVP? ¿Sí o no? Saludos al innombrable. Saludos al innombrable también, que ya fueron a parte de los memes de. Exacto. También hay para que lo busquen. Te lo va a cambiar, José Pedro. Ah, cabrón. El otro día hablé con Enrico, güey, que te digo que somos íntimos, y después de estar hablando de las inversiones y de qué vamos a hacer en, en Miami, la madre, este, y de nuestros cowboys, me dijo, cabrón, te doy un consejo, güey. Le dije, adelante, Enrico, ¿qué tienes que decirme? Me dijo, güey, siempre le partes la madre a José Pedro, siempre en la línea de golpeo, la gente te envidia, la gente no te respeta por, por algo, no sé, y votan simplemente por votar, pero te recomiendo que en la próxima línea de golpeo, él empiece, porque siempre empiezas tú, y de ahí el cabrón se agarra para decir cualquier tipo de mamada, güey, ¿no? Entonces, mi hijo, haz el experimento y que en esta ocasión empiece José Pedro. Ok, o sea, ya estás, ya estás recopilando consejos, este, solicitando ayuda, recurriendo a empresarios triunfadores, a gente de otro nivel, para ver si así compites conmigo, y me parece muy bien. Yo habría hecho lo mismo hace mucho tiempo, porque era vergonzoso lo que estaba pasando. Entonces. Creo que vengo de una victoria aplastante, te lo recuerdo. Está, está muy fácil. Y no le pedí consejo a nadie, güey, simplemente Enrique y yo, que somos íntimos, me dijo, güey, prueba esto. Ok. Lamar Jackson es el MVP, claramente, no hay nadie que se acerque a la influencia que Lamar tiene en este equipo, que le ha armado Todd Monkren y que lo convierte en el jugador más influyente en lo que pasa con su escuadra. De entrada, este es un premio que no puede ganar alguien que no sea un coreback. No hay nadie, ¿no? Con esa influencia. No en esta campaña, en cualquiera otra. Y si le quieren cambiar el nombre, me parece muy bien. Cámbienselo. En la NFL de hoy, cómo se juega, cómo se diseñan los esquemas, no se le puede dar el jugador más valioso a un pinche pateador, como algún día se lo dieron a a Mark Mosley, aquel pateador de los de los Redskins, a un defensivo, como se lo dieron alguna vez a Lawrence Taylor, y mucho menos a un corredor, cabrón, como se lo dieron alguna vez a Adrian Peterson. Hazme el chingado favor. No. La NFL de hoy depende de un coreback. Y ahí está la muestra, lo hablamos hace poco, los ocho equipos líderes divisionales tenían como común denominador que esos corebacks habían estado presentes toda la campaña. Nunca antes había sido tan importante un coreback. Y partiendo de ahí, pues hay que decir que el coreback que mejor ha hecho las cosas, el coreback más peligroso, más versátil, este es la Mark Jackson. Ayer, la Mark Jackson, como dirían los gringos, single handedly le puso en su madre a una defensa que llegaba como la segunda mejor de la NFL con menos de 17 puntos admitidos. Los volvió locos yendo por tierra, cuando había por tierra, que había que ir por tierra, pero la mayor parte del tiempo va alargando la jugada, moviéndose en la bolsa, y es el mejor Lamar Jackson de la vida. Si ya ganó un MVP corriendo, pues ahora lo va a ganar corriendo y lanzando. No tengo mucho más que decir que esos dos temas en esta liga, nadie que no sea un coreback lo va a ganar, y Lamar Jackson claramente ha sido el mejor. Ningún equipo tiene doce victorias. Y el espíritu del premio es, ¿qué sería de los Ravens sin Lamar Jackson? Lo hemos visto repetidamente cuando Lamar Jackson se ha lesionado en campañas anteriores. Los Ravens se volvieron un equipo competitivo, pero no estelar, no contendiente. Los Ravens con Lamar hoy son, y no he visto ni siquiera las líneas, pero deben ser el favorito para ganar el Super Bowl. Por ello, faltan dos partidos para que termine la campaña. Si hoy se entregara el premio, ojo, si hoy se entregara el MVP, Lamar lo ganaría contundentemente. Te escucho, José Ramón Yaca. Qué bueno que justo hoy dejaste que yo fuera primero, porque no hay forma de que puedas argumentar por alguien más en el camino rumbo al MVP. Ok, vamos a aclarar algunas cosas. Yo creo que Lamar Jackson va a ser el MVP. Ah, bueno, pues ya gané. No, 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 espérate, güey. ¿Cuál ganaste, cabrón? Creo que va a ser el MVP, pero lo que quiero discutir dentro de esta línea de golpeo es si lo tiene que ser o no, güey. ¿Ok? Y para mí no lo tiene que ser. Para mí el MVP, no Brock Purdy, no Tariq Hill, no Jelen Hearst, no Lamar Jackson. Para mí el MVP tiene que ser Christian McAfee, güey. Ok. Por varias razones. La primera, porque quiero tener la razón y porque quiero decir te lo dije a la chingada. Esto es algo subjetivo y aparte de la discusión de la línea de golpeo. Yo venía diciendo desde antes de empezar la temporada, el MVP va a ser alguien que no es un coreback en este 2013. ¿Pero por qué fue una corazonada? O sea, de esas pendejadas que se te ocurren. No, no fue una corazonada. Es porque sé y sé mucho de este deporte y sé qué pedo. ¿Ok? Pero decías que iba a ser Tariq Hill, güey. No es cierto. Le dije, puede ser Christian McAfee o Tariq Hill. Ah, bueno. Ahora, hablas mucho de la influencia que tiene Lamar Jackson dentro de los Ravens, que es innegable. Tiene muchísima influencia y es el jugador más importante dentro de este equipo. Ok. Christian McAfee tiene prácticamente la misma influencia entre los 49ers de la que puede tener Lamar Jackson. Y se vio ayer en el partido, güey. Ayer tuvieron que dejar de depender un poquito de Christian McAfee, simplemente por un poco por las circunstancias, por la putiza y tal vez hasta por no arriesgarlo tanto, güey, ¿no? Pero en el momento en el que San Fresco puede estar metido dentro del partido, fue gracias a que Christian McAfee hizo las jugadas importantes, güey, ¿no? Más allá de lo que hizo en el partido de ayer, que se perdió, la temporada que ha tenido Christian McAfee de más, va a tener, yo creo que arribita de 1.500 yardas por tierra, va a tener más de 2.000 yardas totales, varias recepciones importantes, yo creo que va incluso, podría romper la marca de Emmitt Smith de más touchdowns en una temporada, va para allá, tiene ya 21 touchdowns, que creo que es una marca impresionante, y lo que representa Christian McAfee en los 49ers es algo que yo pocas veces había visto en un equipo, güey, y no solamente hablo de esta temporada, hablo de lo que hizo desde que llegó a San Francisco en 2022. Yo no he visto un cambio tan radical en un equipo, gracias a un jugador, como lo que he visto con Christian McAfee y los 49ers desde que llegó a este equipo, ¿no? Ok. Ha revolucionado el esquema, ha revolucionado el sistema de, de Kyle Shanahan, creo que esa revolución ha sido gracias a Christian McAfee, porque antes este sistema ofensivo con Raheem Mostert, con Matt Breda, con corredores 2-3, no se ve, ¿qué? Güey, mi recito es que con esos mismos, este equipo, corría el balón a placer, cabrón, y tenía una maquinaria ofensiva brillante, el problema es que no tenían un coreba que los llevara a otro nivel, pero llegaron a un Super Bowl, cabrón, sin Christian McAfee. Sí, pero no era este tipo de esquema y este tipo de ofensiva que estaba partiendo madres, excepto ayer, ¿ok? Ah, ok, no, 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 y excepto el día que perdieron con Minnesota, y excepto el día que perdieron con Cleveland, y excepto el día que perdieron con Cincinnati, en donde, por cierto, sí estaba Christian McAfee en el campo, ¿eh? Sí, y en cada uno de esos partidos, el que hizo que San Francisco tuviera ciertas opciones para poder mantenerse en el partido, fue Christian McAfee, ¿ok? Ya, mira, yo no voy a hablar mal de Christian McAfee, ya que estaría yo loco, es un tipo fuera de serie, con una gran carrera, muy brillante, pero Christian McAfee no es el jugador más importante de la liga, por supuesto, esto, pero tampoco es el jugador más importante de San Francisco, y ¿sabes qué? Tú mismo lo dijiste, lo cual es que tienes mala memoria, cabrón, o sea, cuando Divo Samuel estuvo ausente en esos partidos en donde perdieron, cuando Trent Williams estuvo ausente, dijiste, es que no mames, esos güeyes que importantes son. Sí, no dije, pero no, sí, son muy importantes, pero nunca dije, son los más importantes de San Francisco, güey. Por eso, McAfee ha estado presente en todas las derrotas de San Francisco, Divo Samuel no, ¿no? Entonces yo te diría, no puedes hablar de que él sea el más valioso cuando la presencia de Divo Samuel es la que realmente condiciona las defensas. ¿Cuántos partidos tiene perdido Baltimore? Ni qué decir, este, tres, según mis cuentas, ¿no? Tiene tres. ¿La Mayakson no estuvo presente en esos partidos? Sí, 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 claro. Entonces no vengamos a checar derrotas, güey, a jugadores, para decir que porque estuvieron presentes, ya no son merecedores de un premio como el MVP, güey, ¿no? Yo simplemente le recuerdo a la gente lo que tú dijiste cuando San Francisco perdió, que Divo Samuel hacía muchísima falta. Sí, no dije, no tienes que recordar cosas para malinfluencer a la gente y manipular, güey, porque nunca dije que el jugador más importante es San Francisco, ¿ok? Ok. Yo te quiero, te quiero dar a conocer las estadísticas de la Mayakson esta temporada, ¿va? No tienes un exacto. Dar a conocer, o sea, como si no las conoces, está bien, dámelas. No las conoces. Dime, ¿sabes cuántas yardas lleva, cuántos pasos de touchdowns y cuántas intercepciones lleva? No, 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 dámelas a conocer. Dime, 3,357 yardas por aire, 19 touchdowns y 7 intercepciones, ¿no? A nivel de estadística, son estadísticas que tenía Jimmy G el año pasado, o Jimmy G cuando jugaba para los Juegos. ¿Verdad? Ajá. ¿Y por tierra? Por tierra tiene más de 800 yardas. Ah, ok. ¿Y touchdowns por tierra? No lo sé, pero debe tener, ¿qué te gusta? ¿7, 8 tendrá? Ok. Oye, ¿y Jimmy G corría 80 yardas? No, ¿verdad? No. Ah, ok. No era un cuero, nada más. No era un cuero con esas características. Ya, es que... A lo que voy es que... A lo que voy es que otra vez no nos dejemos llevar por la inmediatez, güey. Ya. La gente le encanta la inmediatez y como tengo muy fresco el partido de ayer, que fue hace algunas horas con una actuación memorable de Lamar Jackson, que fue el principal responsable para que Baltimore ganara, junto con la defensiva, que también tuvo mucho que ver, no nos dejemos llevar nada más por eso, güey. Hay que analizar y hay que tener en cuenta lo que son los 17 partidos de temporada regular que juega cada equipo, ¿ok? Ok. A lo largo de 17 partidos, las estadísticas y la influencia de Christian McCaffrey dentro del equipo, dentro de la NFL y dentro de lo que ha hecho para sus ofensivas, es mucho mayor de lo que hace Lamar Jackson por este equipo. Ok. Muy bien. ¿Es todo lo que tienes que decir? Eh, nada más. Con eso tengo... Bueno. No creo. Lamar Jackson ha ganado tres de cada cuatro que ha jugado con Baltimore y para mí, esa es la muestra más clara de que los Ravens, que cuando Lamar no está con ellos, pierden muchísimo más de lo que ganan, no pueden ser un equipo competitivo, un equipo contendiente sin Lamar. No hay hoy en la NFL. Y esto viene de varias campañas. Te digo, eh, muchas veces, y así se dice, ¿no? Este, Lamar ha mostrado su verdadero valor cuando no está. Y estos Ravens, cuando Lamar se ha lesionado, que bueno, es parte del juego, este, han dejado de ser un equipo que pueda aspirar a llegar lejos. Cuando Lamar ha estado... Como prácticamente cualquier equipo que pierda su coreback. Sí, pero ahí están los Browns, por ejemplo, ¿no? Sí, como dije, por eso prácticamente cualquier equipo, excepto los Browns. Sí, 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 los, este, Filadelfia ganó un Super Bowl con Nick Foles, los Giants con Hostetler. Este Lamar, para su equipo, es valiosísimo, va a ganar el MVP, este, y, insisto, no se compara, ni mucho menos, el peso que tiene McAfee en San Francisco con el que tiene Lamar en Baltimore. Pero vamos a ver qué opina Fede del Cueto, ¿no? ¿Quieres decir algo más? Sí, antes de lo que opina Pepe Fede, que me vale madre, porque ni siquiera sabe de esto. Ojo, gente conocedora del el enemigo golpeo, no estoy discutiendo si Lamar va a ser el MVP o no, porque sí lo va a ser, porque es un pero, 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 esa era la pregunta, ¿es Lamar el MVP? Esa era, pues yo, o sea, también vamos a cambiar la pregunta. Lamar, Lamar lo va a ganar. Perfecto, ok, ya. Lo que estoy discutiendo es que el que debe ser el MVP, y esta es la línea de golpeo, el que debe ser el MVP es Christian McCaffrey, porque la influencia que tiene San Francisco es mucho mayor a la que tiene Lamar con los Reyes. Lo que debes hacer es crear el premio Yaka, ¿no? Y entregárselo a Christian McCaffrey, güey, y votar tú solo, cabrón, y a la chingada, pero pues aquí estamos hablando de por quién van a votar, los que sí saben que no somos ni tú ni yo, claramente, y le van a dar el premio a Lamar, y tú mismo lo estás aceptando, entonces, güey, aceptas tu derrota de entrada, lo cual está muy bien, cabrón, porque era un tema difícil, lo reconozco. En esta ocasión, el consejo de Enrico, pues, pues, valió pito, güey, te llevó directito a darte en la madre. Lo hubieras hecho en otro momento, escogiste un mal momento para dejarme empezar, y eso también cuenta, son estrategias que hay que saber utilizar. Yaka, pero estás aprendiendo, güey, estás avanzando, y yo lo reconozco, y me siento orgulloso, güey, de dónde ha llegado tu capacidad argumentativa después de que de inicio, pues, güey, tartamudeabas y balbuceabas cualquier mamada, y ya, ya no haces eso, cabrón. A ver, Pepe Fede, éntrale. Sí, esta vez JP Jackson derrotó a Yaka Purdy. Muy bien, a Yaka McCaffrey. Perfecto, Fede, gracias. ¿Sabes algo de Ben Simón? Fede, ¿tú qué tienes en contacto con él? ¿Sabes si está festejando el Hanukkah, la Navidad, o alguna otra pinche vacación? No. No, no, no sabemos. Ahora sí no me escribió por aparte, ni nada. Saludos a Ben, sí. Esperemos que esté vivo. Tercer, cuarto. A ver, hay muchas jugadas brillantes. Yo había anotado aquí tres, y voy a agregar una. No sé si viste una recepción de Justin Jefferson. Tercer de veintisiete, se levanta por encima de dos. Este pinche Justin Jefferson, ojalá nunca se volviera a lesionar. Fíjate que yo, a pesar de que lo tuve lesionado casi toda la campaña en mi fantasy, estoy en la final, y ahora que lo tengo ahí, puta, me dio veinti y no sé cuántos puntos, es un puto dios, pero esa recepción en tercer de veintisiete es de veras increíble. No podía no poner acá a Mari Cooper, y podría poner jugadas de largo yardaje. Hay una recepción que hace pegado a la banda en cuarta y ocho, búsquenla, güey, que yo no entiendo cómo alcanza a controlar el balón y a meter los dos pies, pasa por, pues quizás el mejor. Dice, dice a Mari Cooper que nadie lo puede cubrir, y ¿sabes qué, ya acá? Yo le creo, cabrón, ¿no? De acuerdo. O sea, está convertido en una fiera, y además, pues ha ido de acá para allá y para Guya, y en todos los equipos donde ha estado, ha conseguido actuaciones como esta, y no puedo no poner un regreso de kickoff para touchdown como el de Damien Pierce. ¿Sabes por qué? Porque no mames, ya nadie regresa patadas, güey, o sea, yo ya, como te dije, a partir de la semana, del próximo contrato que firme en Fox, voy a poner una cláusula que diga, ya no voy a narrar las patadas de salida, me vale pito, voy a quedar callado. No hay nada que decir, güey. O sea, no mames. Entonces, cuando de pronto a un güey se le ocurre sacar el balón y recorrer 98 yardas como Pierce, lo tengo que poner acá, lo mejor del tercer cuarto. Y déjame agregar, por favor, la carrera que hace la Mark Jackson. Ver correr a la Mark Jackson, güey, es, güey, se te va la respiración, cabrón. O sea, neta, 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 cuando este cabrón decide que cada vez lo hace menos, y me parece bien, porque se cuida y porque le da a la ofensiva otra dimensión. Pero cuando sale a campo abierto con el balón, no mames, güey, es mejor, yo te diría que casi cualquier jugador, eh. Olvídate de Corey Vax, cabrón. La Mark Jackson en campo abierto, haciendo movimientos, es como un pinche gatito, es que quieres agarrar, güey, y se te escapa. Una vez nos pasó, güey, llegando a Florida, que a mi vieja le regalaron un conejito, cabrón, ¿no? Que un cabrón se encontró un conejito silvestre, güey, y puta, ya no sabía qué hacer, y mi vieja, pues yo, yo me lo quedo, güey, y fue un pedo, ¿no? Pero ahí lo tuvimos un buen rato. Y llegando a la casa, lo puso así en el piso, güey, y como son conejos de comillas salvajes, güey, son como una ratita, no lo podemos agarrar, cabrón, ahí nos te pudo toda la pinche casa correcta, así, así es la mara, cabrón. O sea, sale, güey, y de veras, Che, Che Jong le tira así los dos brazos y voltea y dice, hijo de puta, ¿dónde está? O sea, ese acarreo sí fue, volví a ser el aficionado que, pues, luego se esconde cuando uno se dedica a esto ya como parte de la chamba, y dije, guau, la mar, te amo. Entonces, tres y un bonus porque, pues, había hecho mi lista antes del partido de la mar Jackson. Venga, en el pendejómetro Cadero Stoney, tengo tres jugadas, dos jugadas y un personaje. A ver. La primera, la jugada de Filadelfia ayer contra los Giants en el regreso de Kikov entre Olamide Sakeos y Boston Scott, son unos pendejos, güey, la neta, güey. Total. Está muy cabrón, güey, que en un, era Kikov aparte, güey, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, claro. Era Kikov, güey, donde no mames la tiene esa puta de apechito, y creo que Sakeos le pega con la espalda a Boston Scott, fomblean, todo un desastre. Creo que fue la jugada más pendeja de la semana, se dan el premio Cadero Stoney de la semana 16. Otro en el pendejómetro, ¿no se viste una jugada también en un regreso de Jameson Crowder, de los Commanders contra los Jets, en donde el cabrón ya había corrido, ya había ganado buena cantidad de yardas, y de repente fomblea, pero ni siquiera le ha tocado en el balón, güey, el cabrón fombleó para arriba, güey. Sí, sí, sí. Y recuperaron los Jets, este, los Commanders son una auténtica lástima, ojalá no hagan la travesura contra los Foy Niners, pero aquí también estuvo dentro del pendejómetro Jameson Crowder, y el personaje que quiero incluir dentro del pendejómetro es Nick Mullins. Nick Mullins es una auténtica lástima de coreback, lo sufrí varios años en los Foy Niners, y a pesar de esa jugada de 27 yardas que ya comentabas de Justin Jefferson, que fue jugar a Justin Jefferson, piche, Nick Mullins la lanzó a ver ahí qué chingados. La verdad es que quedé desesperante, tuvo varias intercepciones, los Vikings creo que pueden haber hecho partido contra los Lions, y yo quería que ganaran los Vikings, porque no quiero ver en play-offs ni a los Seahawks ni a los Rams, güey, pero ya van a estar ahí, y estos güeyes son los pendejos, y el gran culpable de esta debacle, más allá de la lesión de Kirk Cousins, es Nick Mullins, güey, y no entiendo qué viene con él, qué chingos tiene en la cabeza, para pensar que con Nick Mullins tienen más opciones de ganar, que con Josh Adams, que es malísimo, y pobrecito, limitado, pero por lo menos le echan más ganitas, güey, entonces Nick Mullins, protagonista del pendejómetro. Muy bien, a ver, esta es tu sección, yo no pretendo meterme, ni darte sugerencias, ni tú nunca te has metido en mi lista, yo no me metería en la tuya por ninguno, pero sí te quiero hacer una recomendación, si Enrico te hace recomendaciones, yo también te puedo hacer una. Por favor. Si había un momento en donde podías, digamos, demostrar que más allá de tus aficiones, más allá de tus convicciones, de fanático, pretendes algún día llegar a ser un profesional de los medios, pues creo que era este, güey, y si alguien se merecía estar en este pendejómetro, porque le costó el partido a su equipo, es un señor que tiró cuatro intercepciones, decidiste no ponerlo, no voy a dar su nombre, porque es tu sección, pero te dejo ahí ese pequeño consejo para que lo analices, para que lo medites, y pienses que quizás... Pero por di... Ay, pinche Fede, cabrón, de veras que eres mala leche, güey, yo nada más estoy dándole por ahí unos consejos de gente que lleva un rato en esto, creo que te habría dado mucha credibilidad, Yaka, y a lo mejor no te importa eso, pero es lo que yo pienso. Ok, perfecto. Lo que más me importa es si la gente cree en mí o no, lo que quiero es que la gente, pues, no sé, güey, me escuche, güey, simplemente, y si están de acuerdo o no con mi opinión, me valen tres cuartos de ya sabes qué, güey, ¿no? Ok. Y Brock Puerdi, por número del partido, no es ningún pendejo, güey. No, 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 por eso. Y que a Dario Stoney tampoco, ¿no? No, a Keo Stoney sí. Que a Dario Stoney sí es un pendejo, Nick Mullen sí lo es, Jamie Sinclair también, o la mide saqueos también, güey, esos güeyes ya, X. Ya, ok. Bueno, perfecto, este, no te quiero convencer, era un consejo, veo que eres muy malo para tomar consejos, para escuchar, este, gente que te puede aportar algo, pero no importa, güey, hay gente que así se abre paso en la vida y quizás tú seas uno de ellos. Venga, vamos al Two Minute Drill, si te parece, José Pablo, José Pedro. Me parece, me parece. Venga. Two Minute Drill. Pues venga, José Pedro, José Pablo, listo para el Two Minute Drill. Te tengo tres, digamos, fases, güey, de preguntas. Ok, ok. Ok. Unas, este, sí, ideadas por mí, otras, busqué una página con varias preguntas interesantes, güey, para, para, de esas preguntas rápidas que te salen ahí en internet, que creo que hay algunas cagadas, y otras una trivia de una película. Órale, cabrón, venga. Ok. Venga, la primera, ¿cuál fue el regalo que más recuerdas de Santa Claus? Puta, güey. Creo que un muñequito que se llamaba Kida Cero. No, nada emocionante, pero es el que más recuerdo. O sea, siempre me traían cosas que no pedía, cabrón. Era, era como un proceso educativo. Ok. Además, también yo me la mamaba. Si quiero la playera de Brasil, güey, ¿no? Del mundial. No la vendían, cabrón. O sea, yo siempre he dicho, puta, me hubiera encantado vivir en ese tiempo. Yo quería la playera de Zico, cabrón, con el 10 en la espalda. Yo siempre fui más de Zico que de Maradona, la neta. Maradona nunca me cayó bien. Este, entonces, pues esas, esas cosas pedía y, pues, la ponía muy difícil al pobre Santa Claus, pues me traía otras. Ayer, por cierto, uno de mis hijas le mentó la madre a Santa. No mames. No vaya a ser que eso provoque que Santa no te traiga a ti lo que tú le pediste, güey. Digo, no quiero ser ave de mal agüero. Ok. No. No, no, ya le pedí, perdón. Y también hablando de Santa, ¿alguna vez lo viste? ¿A Santa? ¿Alguna vez de niño te asomaste? Sí, ¿veíste? No, nunca. Nunca. Muchos años. Es que después, es que después. Muchos años tuve que. Perdón, es que después del live hay que, hay que, este. Sí, muchos años tuve, en fin, ya nada, no, no vaya a ser que me meta más problemas, pero sí. Nunca lo vi. Nunca lo vi, pero mejor me quedaba dormido para no verlo, ¿no? Claro, ok. Que te traiga el niño Dios, ¿es porque eres de un código postal diferente? Sí, sí, sí. La verdad, sí. El otro día, no sé si les mandé la foto, güey, venía yo volando de Miami a México, ya en temporadas en donde muchos de nuestros paisanos vienen de regreso, y una señora literal venía en el avión, o sea, cuando le preguntaron, oiga, ¿va usted a volar con un infante en las piernas, no? Ya sabes que te preguntan cuando haces el check-in, ¿no? Puso que sí, güey, y el infante que traía era el niño Dios, güey. O sea, le tomé una foto, güey, así, sin que me viera, porque venía en la misma fila que yo, y se las mandé a mis hijos, güey, mi hija María sacó un pedo, te dice, no mames, es un, es un niño, pero con cara de señor, porque sí, los niños Dios es como que, pues, güey, ¿no? Son un poco así, ¿no? Sí, sí. ¿Quién llegó? Llegó, mija. ¿Qué pasó? No, son las nueve y media. Sí. No, es que tiene su reloj mal y iban a pasar por ahí. Me dice, ya son diez y media y no vienen, digo, pues, no, es que quedaron nueve y media. Pero bueno, entonces, este, el pinche niño Dios venía conmigo, entonces, volé, puta, la paridad es que duermo todo el vuelo, cabrón, ¿no? Dije, no nos va a pasar nada, cabrón, ¿no? Porque venía volando Dios con nosotros, cabrón, no mames, güey, ¿no? Exacto. Sí, pero el niño Dios sí es de otro. Qué bonito. Totalmente. ¿Tú sabes qué día nació Jesucristo? No, la neta no. A ver, dime. ¿Pero sabes que no nació un veinticinco edición? Sí, sí, me sé esa historia, me la han contado, pero así, así de memoria, no, a ver, refrescame la memoria. Hay tres fechas en las que se rumora que nació Jesucristo, pero aparte, güey, pinches fechas inventadas, güey, porque yo soy una persona muy leída y estoy investigando, me gusta investigar sobre varias cosas. Entonces, se dice que Jesucristo nació o el 13 de abril, o el 17 de octubre, o el 17 de julio, una pendejía, sí, ¿no? Entonces, no tienen puta idea de cuándo nació Jesucristo, lo que sí se sabe es que el 25 de diciembre es por... ¿Y por qué lo habrán puesto el 25 y el 24? 25, 24. Ahí sí no sabría decirte, pero te lo investiga. No sé, investiga las cosas que realmente valgan la pena, no, no, o sea, güey, neta, enfócate, venga. Dice Pepe Fede que él es el 17 de octubre. Ah, pues a lo mejor. Entonces, igual... O sea, el Mesías. El Mesías, sí. Mira, Ben sí tanto lo ha estado esperando y lo ha tenido ahí al lado. Estoy de acuerdo, cabrón. Sí, espere y espere, y acá está Del Cueto, venga. Sí. ¿Qué prefieres, Navidad o Año Nuevo? Creo que Año Nuevo. Este, hay menos... Como que hay menos, este, este, procedimientos, ¿no? Que el regalo, que el intercambio, que la chingada. Creo que prefiero Año Nuevo, pero tampoco soy súper fan de la fiesta. Ya, ahorita, ya, ya quiero que sea 8 de enero, güey, la neta. Sí, ya. ¿Neta? Demasiada pinche fiesta, tomadera, comedera, tal. Me gusta más la... Eso sí, eso sí. No mames. Eso sí, pero a mí el Año Nuevo sí me emociona, güey. Sí me, no sé, güey, me da otro mood. Pasando a otros temas, ¿qué método anticonceptivo me recomiendas más para París? Este... Pues mira, yo creo que la neta, la neta, la neta, deberías usar el método del retiro, cabrón. ¿Cuál es? Retirarte a tiempo, cabrón, ¿no? O sea... Ok. Digo, hubiera sido oportuno que te hicieras un conteo para saber qué onda, pero pues el método del retiro... O sea, tengo otros, güey, pero son muy pelados y la neta, güey, no, 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 no tiene sentido. Pero pues el método del retiro, este... O bueno, pues un condón, güey, ¿qué tiene? Bueno, volver a los... Volver a aquellos tiempos, güey, inolvidables del condón. Siempre uno se puede poner creativo con el tema del condón, hay de sabor. Por más pelos que sean, o sea, por más pelos que sean, no me pueden ayudar. ¿Por más qué, perdón? Ah, no, es que creo que ya sé qué más, güey. No, sí, no. ¿No? De otros métodos. No, pues es que, o sea, no, la neta, a lo mejor no te van a gustar, güey, no. Sí, no, no, ya sé qué más, ya sé qué más, ya sé qué más, mejor así lo dejamos. ¿Cuáles son las tres cosas que no puedo perder durante el viaje? Pues ya te dije, te dije, si no conoces, ve al Museo de la Orangerie, si no conoces, no te lo dije, pero si no conocen tú y tu mujer, y está abierto porque luego, vayan al Museo Rodin, ¿no? Y pues un París de noche, Yaka, con todo lo que eso conlleva. Venga, y hablando del detalle que le da a mi esposa y que soy su ídolo, ¿cuál ha sido el mayor detalle que le has dado a tu esposa? Pues mira, güey, el día que mi esposa cumplió 15 años, me metí a la escuela con unos cuates, metimos unas guitarras y demás elementos, y le llevé serenata dentro de la escuela, tocando yo la guitarra, y le canté las mañanitas, jugándome, o sea, evidentemente no pedí permiso, iba yo en sexto de prepa y tenía buenas relaciones con el cuerpo directivo de la escuela, ¿no? Pero aún así se hubiera pedido permiso, me hubieran dicho que no, y ya que te dicen que no, pues ya no te puedes pasar de pendejo, ¿no? Entonces dije, a la chingada, metimos las guitarras en la mañana, sin explicar mucho, y a las 10 de la mañana, a la mitad de una clase, desde afuera del salón, ¡pum! Y se juntó una banda ahí afuera, mis amigas, tal, y una de las directoras ahí estaba sentada aplaudiéndome, güey, ¿no? Entonces, yo creo que fue un bonito detalle, este, pues diferente, ¿no? Creativo, de esas cosas que hace uno cuando está enamorado. Qué bonito, ¿tienes fotos de ese momento? No, pues es que no había celulares, Jaca, no, 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 no se me ocurrió. No, pero la cámara, no se me ocurrió. Sí, no, no se me ocurrió, pendejo, pero no se me ocurrió. José Pedro, no sé si viste, pero la esposa de Cristiano Ronaldo ganó la lotería, 20 euritos, mucha suerte que tienen los ricos. ¿Alguna vez has ganado algo? En la lotería, en una rifa o algo así. Algo, güey, una rifa, güey, puta, en la oficina, en Fox, una pinche pantalla, una cafetera, güey, no sé, güey. No, 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 la verdad no, güey. Nunca he ganado nada, este, ni en las tómbolas, ni al menos nada que valga la pena, cabrón, o sea, no, la verdad no, güey. Tengo mala suerte para eso. Aunque sí he comprado el super loto de no sé cuántos pinches miles de millones de dólares para ver si puedo retirarme y nada, cabrón. Ni pedo, algún día. Ahorita Pepe Fede decía, pregúntale, este, ¿qué le trajo Santa Claus a sus hijos? Entonces te pregunto, ¿qué le trajo Santa Claus a tus hijos? Se portaron muy mal, güey. No les trajo nada. ¿Por pura? Nada. Nada. ¿Y a ti tampoco, a la chinga? No, pues este, yo en casa de mi mamá, ahí sí sigue llegando Santa Claus para mí y para mis hijos. Fíjate, fuimos ayer a recoger, me trajo, este, una camisita. Nada más muy cagado porque la misma camisa que me trajo a mí, le trajo a todos mis hermanos. Y como yo llegué primero que otros, a mí me la trajo. No, de por sí son igualitos, cabrón. Me la trajo medium y no me quedó la medium. Y a otro de mis hermanos se la había traído Larch. Entonces yo me llevé la Larch y le dejé la medium. Por llegar tarde, cabrón, a recoger sus pinches regalos. Hay que ir temprano, güey. El que madruga, Dios le ayuda. Luego me escribió, me dice, eres un pendejo. Le digo, güey, pendejo tú, cabrón. Dije, ahora sí que le apliqué el, a ver, pendejo. Hay que llegar temprano a ver la Santa Claus, güey. Si ya me conocen, cabrón. Y entonces me quedé con la camisa que sí me queda y la voy a estrenar en estos días. Venga, ahorita se me ocurrió también googlear, güey. Así, preguntas divertidas con las que sorprender a alguna persona. Ok. Hay algunas bastante interesantes, güey, que te quiero preguntar, güey. Voy a ir salteando porque son varias. ¿Por qué te pusieron tu nombre? Así se llama mi papá. Ok. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Si fuera un producto, mi eslogan sería siempre dispuesto, ¿no? O sea, always ready, sí, ¿no? Ajá, venga. Sí. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño? Yo creo que deportista, güey. O sea, admiraba mucho a los deportistas y por eso terminé, digamos, siendo algo que se parece un poquitín, que es comentarista de deportes, pero ojalá se pareciera en otras cosas, ¿no, güey? Como, por ejemplo, en los contratos, en los sueldos. Exacto. Es que puta madre. ¿Qué le preguntarías a tu yo dentro de 20 años? O sea, hoy, si yo me encontrara a mi yo dentro de 20 años o dentro de 20 años. Ajá, o sea, a tu yo dentro de 20 años. Le preguntaría que, puta, qué buena pregunta, pinche Jack, ahora sí, ya me están dando ganas de llorar. Es que no mames, en 20 años voy a tener 72, cabrón. Ya voy a estar ahora sí que en el cuarto cuarto, cabrón. No mames, güey. Tú me nutrir. Pues le preguntaría que si aprovechó esos 20 años, ¿no? Entre los 52 y los 72, este, que si la pasó bien, que si estuvo más o menos sano, este, que si todavía tiene amigos, esas cosas. Creo que son las importantes. De fútbol, de fútbol americano, ni le preguntarías. Pues no creo, güey, no mames. Dudo mucho que lleguemos al año que entra, cabrón, de 20 años. O sea, se me va a haber olvidado esa época. Si puedes viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? O sea, ¿ya para quedarme ahí o para darme una vueltecita? No, una vueltecita, vueltecita. Una vueltecita al pasado sí me daría. Bueno, pero ¿en qué época? A mis 20, creo, ¿no? Ahí arreglar algunos pendientitos y ya. ¿En los 20? Sí, sí, sí. Si tuvieras 10 segundos para un deseo, ¿qué pedirías? Si tuviera, ¿qué, perdón? 10 segundos para un deseo, ¿qué pedirías? 10 segundos. 10 segundos. Puta, pues ya se pasaron. Ya pasaron, cabrón, ¿no? Serías el típico cabrón que se queda pensando y chingó a su madre. Sí, sí, ver a mis hijos muy contentos cuando adultos. Venga. Por última, antes de pasar a la trivia de película, y así viene en la página, una fantasía inconfesable. Pues es que si la confieso ya no es inconfesable, cabrón, ¿no? Por eso, güey, pues hay que confesarla acá. Una fantasía inconfesable. Ya, te voy a contar lo que dice. A veces tenemos deseos y fantasías que nos avergüenza contar, sea por su fuerza o por su contenido. Sin embargo, expresarlo es un elemento liberador que a la vez permite aumentar el nivel de confianza con la persona a la que se dé cuenta. Entonces, ¿me lo puedes contar a mí, a Pepe Fede, a los 3.000 pendejos espartanos? Una de esas, pues... La verdad, la verdad, me gustaría narrar torneos de tenis de Grand Slam, y sé que para hacer eso tendría que cambiar de televisora porque los derechos los tiene otra televisora que sí es bien. Entonces, digo, me encantaría que de repente me dijeran, a ver, güey, te invitamos a narrar estos cuatro Grand Slams, te vamos a llevar a los estadios porque eres... José Pablo Cuello, y te lo mereces. Pero, pues, no se puede. Pero me encantaría hacer eso antes de colgar las botas. Venga, en exclusiva, José Pablo Cuello nos dice que se quiere a 10 pies. Exacto, para narrar cuatro torneos de tenis, correcto. Venga, y recuerdo que me dijiste que ibas a ver Home Alone. Sí, y no la vi, güey, porque me ganó la copita y he andado muy desvelado y tal, pero la he visto muchas veces. Venga, te tengo algunas preguntas relacionadas a la película. ¿Qué edad tiene Kevin McAllister? Puta, no, mames, güey. No sé, pero pues voy a pensar que siete. Ocho, nueve, siete. Siete. Muy bien, güey. Muy bien, cabrón. ¿Dónde vive la familia McAllister? ¿La familia McAllister? Huevos. No tengo ni idea, güey. Neta, qué huevos. O sea, en una colonia viena. Nueva York, Chicago o Los Ángeles. Chicago, ¿no? Chicago. Sí, 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 ok. ¿Qué tipo de pizza es la que ordena Kevin? Puta, ¿peperoni? No, güey, puro queso, güey. Sí, puro queso, ok. Kevin. El otro día vi que en el New York Times publicaron un artículo que no leí que habla de que se juntaron economistas especiales para determinar qué tan ricos eran los McAllister, güey. Lo voy a buscar, güey. Debe estar cagado. O sea, a partir de la colonia, a partir de los cuartos que tenía la casa, supongo, ¿no? A partir de todos los elementos que hay en la película, se dedicaron a ver qué tanto, qué tan, las vacaciones que tomaban, etcétera, ¿no? Qué tan ricos eran. No, güey, tenían un chingo de lana, güey, porque se van de viaje a París, güey, se va toda la familia, la pinche mansión que tienen está cabronsísima. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pendejo, vamos a inaugurar esta sección que me parece una muy buena idea. Hay muchos güeyes que no tienen un chingo de lana y que van a París, güey, o sea, tampoco te quieras, o sea, güey, no mames, cabrón, ¿no? Entonces, tómatela con calmita, pero esos güeyes sí tenían, o sea, tu casa no se parece a la de los McAllister, cabrón. No, no se parece. Supongo que no te vas a ir en primera a París, en fin, güey, bájale tres rayas, cabrón, venga. Estoy de acuerdo. ¿Por qué se les hizo tarde a la familia McAllister? Porque se fue la luz, cabrón, y los pinches despertadores pues estaban todos conectados, no tenían el típico que era nada más este de pila o de cuerda, ¿no? Yo tenía un despertador de cuerda cuando era chavo, pero pues todos eran electrónicos, se va la luz, ¿no? Porque se chingan ahí en la calle los transformadores y nadie se levanta. Y por último, ¿qué celebre personaje en Home Alone 2, adentro del Hotel Plaza, hace una aparición y un cambio? Donald Trump, güey, esa es muy famosa porque pues era el dueño del pinche lugar, cabrón, el dueño de lo que se basa en Home Alone. No fue tan malo, sí. Y dejamos la casa abierta, bueno, estamos en Montreal, sin seguro, así, a la chingada. Mi suena era muy preocupada por eso y en eso justamente, ya cuando estábamos esperando el Uber afuera, pasa el camión de la basura, con el cabrón agarrado desde atrás, ya sabes, colgado, y nos vio con las maletas, vio que otro coche se subió, igual con maletas, con otros niños, y nada, nos dijo, ok, buah, bon voyage, que no sé qué era chingada, ¿no? Ahí mi vieja dijo, ya valimos pito, porque el de la basura es como el policía de Home Alone, que está dando cuenta que ya salimos, y va a entrar y va a robar la casa, ¿no? Sí, sí. No, por suerte no pasó, pero llegando a la estación de tren, mi vieja se dio cuenta que no llevaba su maleta, wey. No seas mamón. De repente empezamos a salir con todo de maletas, así como Kevin, wey, ¿no? O sea, la chingada, ¿dónde está Kevin? ¿dónde está Kevin? ¿dónde está Kevin? ¿dónde está Kevin? ¿dónde está mi maleta? ¿dónde está mi maleta? Su maleta no estaba, la dejó en la casa, se tuvo que regresar en taxi, en Uber, en Putiza, llegó faltando un minuto para que saliera el tren. Puta, y tú, tú feliz, ¿no, cabrón? Irte solo con los tres chavos a Quebec, wey, no mames. Y con mis suegros, yo estaba feliz de la vida, aparte tenía preparada la sorpresa del viaje a París en Quebec, pero bueno, lo logró, pero mi vieja aplicó un... Hubiera estado muy cagado, oye, ¿sabes qué, vieja? Te tenía un sorpresón, wey, nos íbamos a ir a París, cabrón, ¿y qué crees, wey? Pues me voy a ir yo solo, porque no estuviste aquí, cabrón, y ni pedo de perder los boletos, ¿no? Como el wey que saca la lotería, ¿no? ¿Cómo? ¿No sabes el wey que saca la lotería? No, échalo, por favor. Llega a su casa, y le dije, vieja, me saqué la lotería, empaca, cabrón, ¿no? Y le dije, ay, mi amor, qué chingón, pues, ¿a dónde nos vamos? Dice, puta, pues, tú te vas ahoritita a chingar a tu madre, así que empaca, porque soy rico y ya no tengo pedos. Este, entonces, bueno, así le podrías haber dicho a Mónica, ¿sabes qué? Pues, yo me iba a ir contigo a París, empaca, tú te vas, no sé a dónde, pero yo, a París. Qué bueno que llegó, qué bueno que te vas, te deseo un buen viaje, wey, nos vas a platicar el viernes desde algún sitio interesante. Y pues ya vamos a cortarle, wey, estamos a punto de llegar a las dos horas de podcast, chacar, o sea, neta, neta, yo creo que vamos a tener que hacer un propósito de año nuevo, wey, de bajarle de nuevo. Las ocasiones no tienen nada que hacer, wey, y bien lo vale, ya regresaremos a, a, pues, a horarios no tan longevos. Venga, suerte, cuídense. Gracias, abrazo, bye. Esto fue Foodbox Americano, solo por Foodbox.